Viernes, día 24 de octubre, se entregan en Oviedo los premios Príncipe de Asturias. ¿Qué mejor motivo para que nuestro concurso regrese a esta tierra, patria querida de los cuatro anfitriones de esta semana? Pero, en Ven a Cenar Conmigo, sólo puede haber un premio, aunque eso sí, de 6.000 euros. En esta semana dedicada a Asturias, nuestra primera anfitriona nos recibe en Oviedo, capital del Principado y ciudad muy querida por ella. Por motivos personales, tuve que irme durante 16 años de esta tierra y ahora, de nuevo aquí. No me canso de pasear por estas calles, es maravilloso Asturias. Sí, pero será igual de maravilloso su menú. Entrantes, frisuelos con cabrales, setas y gulas. Los frisuelos, creo que acompañados de que son cabrales, no pintan nada, pero es un entrante bueno. Un buen comienzo. Soy interiorista, aunque en la actualidad trabajo como comercial. Tengo dos niñas de 6 y 10 años y me llevan todo el día de un sitio para otro. Hola, Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Kuka? ¿Cómo vas? ¿Cómo se hace? Primer plato, crema de andáricas. Uno de mis platos preferidos. A lo mejor para una cena un poco pesado, el primero sobraría. ¿Es pesada la andárica? Andárica, como un centollo pequeño, como un buen tema pequeño. En resumen, algo que está muy rico cuando la trituras. Nosotros no queremos triturar a Mónica, pero sí que se define. Yo me definiría en una sola palabra, explosiva. No soporto que critiquen por detrás. Me gusta que me digan las cosas a la cara y me gusta decirlas a la cara. Eso es lo que a veces no siempre sienta bien. Suele pasar. A ganar, ¿eh? Venga, adiós feo. Le ha llamado feo y a la cara. Es lo que ella decía. Gracias. Venga, Joaquín. Sigamos con el menú. Plato principal, rollo de merluza en salsa de sidra. Me parece un plato bien suave. Y la salsa de sidra le da un toque también muy tradicional. Para tradicionales, las prisas. Me falta comprar el centro para la mesa, así que vamos a correr un poquito. Vamos, vamos, que hay prisa. Postre, arroz con leche acompañado de sorbete de fresa. El arroz con leche no me gusta, por lo tanto... Fracaso total. No sé, no acompañaría yo al arroz con leche con un sorbete de fresa nunca. Ajena a estos comentarios, Mónica sigue buscando el centro. Ay, monísimo, me encanta. Ya lo ha encontrado. Ay, qué guay que es mi Cris. Yo creo que hoy el menú está hecho por una mujer. Es tan básico que lo puede hacer cualquiera. El arroz con leche hay que estar removiéndolo durante una hora y media. Ah, amigo. Somos bastante vagos, nosotros no estamos una hora y media revolviendo el arroz con leche. Pues no, y no sabemos si le dará tiempo a Mónica con el día que lleva. Bueno, por fin en casa. Va a ser algo bien clásico, tranquilo y con pocas ganas de complicarse la vida. No creo que sea una mujer que tenga una posición social alta ni un trabajo muy remunerado. No es joven. Anda, ¿y por qué no? No voy a decir tampoco que es una señora mayor, pero tampoco joven. Este es el comedor, como veis, todo muy sencillito, líneas muy rectas, colores muy claros. Sí, sí, como el negro. Aquí... ¿Dónde? Tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos el salón... Eso es un salón. Dormitorio. Ah, un salón dormitorio. Que es donde dormimos una de las niñas y yo. La comida es importante, pero para mí lo más importante es el buen ambiente, el buen rollo que se cree, ¿no? Estamos muy a gusto aquí las tres, la verdad. Entonces voy a ir corriendo ya para empezar a preparar la cena. Voy a cambiarme porque si no, no me va a dar tiempo. Espero que no haya ninguna discordia y que sea todo bastante guay. Como entrante hay frisuelos rellenos de setas, gambas y gula. Primero haremos un sofrito con el cuerro. Vamos a añadir las setas, la gula. La gula siempre tan socorrida. Y por último le añadiremos las gambas. Ahora vamos a preparar la salsa al cabral. Mezclaremos el queso cabral con la nata líquida y entonces vamos a coger otra cazolita y vamos a hacer una bechamel. Ponemos la mantequilla, un poquito de harina de maíz y harina de leche. Le vamos añadiendo la leche. Y ahora ya le vamos a añadir la nata líquida con el cabral que tenemos aquí preparado. Y con esto ya tenemos preparada nuestra salsa al cabral. Muy asturiano. Estamos preparando los crepes. O frisuelos. Para... ¿Para qué? Luego rellenarlos. Ah, muy bien. Batimos primero los huevos. Le añadimos... ¡Qué intriga! ¿Qué le va a añadir? Una pizquita de levadura. ¡Perfecto! Leche y también utilizaremos harina de maíz. Revolvemos bien esta masa y volcamos con una cazilla a la sartén. Mira qué bien, le ha salido redondo. Que se haga de un lado y del otro. Vale, pues ya la tenemos. Bueno, una vez envuelto, un poquito de lechuga, un poquito de salsa al suelo aquí. Y aparte, por encima del calco. Una ramita de mieldo. Y ya tenemos nuestro plato. Pues a 5.20 la ración. ¿Qué te parece? Creo que es bastante excesivo, por lo que las gulas valen 6 euros el paquete, las setas unos 2. Y el cabral este vale 1,5. Por lo tanto, deberían de ser 10 euros a lo sumo. Para primer plato tenemos crema de andaricas, que es lo que en el resto de España se conoce como nécoras. Lo primero que haremos es coger las nécoras. Venga, y al caldero con ellas. Ahora ya tenemos las nécoras. Y vamos a poner en el robot de cocina las andaricas para que se trituren con su cáscara. ¿Las va a triturar con cáscara? Eso sí logra poner la tapa del cacharro, claro. Yo no me acuerdo. A ver, por el otro lado, por aquí, por aquí tampoco. Pues al final lo voy a hacer con la batidora, como siempre. Sí, sí, va a ser mejor. Al final, a utilizar los electrodomésticos tradicionales. Vamos a dejar esto y vamos a ir haciendo el sofrito. Ah, el frito de oliva. Cebolla, el puerro. Todo, todo para adentro. La zanahoria. Vamos a añadirle. Habla mujer. El resultado de haber cocido las nécoras y las gambas y haberlas pasado... Canutas para tapar la máquina. ...por la mini-pimer. Vamos a triturarlo. Dale, dale, que a este ritmo no llegamos. Y ahora ya vamos a emplatar. Por fin. Bueno. Y lista la crema de andaricas. Muy bien. Oye, de nécoras. Vale. Como no eche tres kilos de andaricas por hacer la crema, 37 euros es un precio muy elevado. Vamos a empezar ya con el último plato, el plato principal. Muy bien, pero date prisa. Desarrollé merluza y para ello vamos a poner la merluza a hervir. Cinco minutitos, uno ya es tres. Ahora vamos a machacar el ajo con el perejil para luego añadírselo a la merluza desmigada. A ver, esto ya está. Ahora vamos a desmenuzar la merluza. Va a desmigar la merluza como si fuera una hogaza. Mucho éxito porque desde luego la elaboración es larga. Y tan larga. Vamos a batir los huevos. Mónica está muy tranquila, pero el tiempo pasa. Lo que picamos antes. Se puede añadir harina y lo vamos amasando muy bien. Lo envolveremos en huevo y harina y lo sofreiremos. Tomá, ahí llega Javier y el postre sin hacer. Aquí está el primer invitado y ella todavía en la cocina. Lo sabíamos. Hola, guapa. ¿Qué tal? Yo, Mónica. Encantada. Me voy a cenar contigo, ¿no? Sí, eso dicen, ¿no? Hago así. ¿Qué tal? Pues nada, mira, me pillas todavía liada con la cena, poniendo la mesa. Y se lo dice tan pancha. Eso es porque está convencida de que el gorro le sienta bien. El segundo está sin hacer, sin cocinar. Vaya. No podrá ser lo que había planeado porque no ha dado tiempo para más. Uy, qué desastre. Hay que hacer algo. Pues si quieres te voy a poner algún cubierto o alguna cosa. Lo que te haga falta. Pues sí, si me haces el favor. Así si luego quedan mal colocados, es culpa tuya. Ya verás. Pobre hombre, encima. Dos tenedores. Una cuchara de postre. ¿Y los cuchillos? Sí, exacto. ¿Vale? Si te falta alguno de aquí, en la caja de abajo, y así voy acabando yo el segundo plato. Vete tú haciendo tus cosas. Y te juro que te lo coloco lo mejor que sepa. ¿Vale? Venga. Qué majo es, Javier. Ha cubierto la falta de cubiertos. Me parece que como mínimo hay que lavar un poco los cubiertos antes de ponerlos a una mesa. Bueno, ahora una vez que ya estoy histérica, vamos a freír el rollo de Merluza. Merluza, pues parecía que iba a ser un botijo de barro. Aquí llega Marcos. Ahí está llamando a la puerta. Sí, hija, sí. Y tú ahí, a tu rollo. Ay, por favor. Qué inoportuno. Qué impaciente. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. A ver si van a ser los bomberos. Pero, pero, ¿cómo voy? Que ya va. Por favor, espera que saque el rollo de Merluza y me limpie las manos. Por fin, ya era hora. Oye, a ver, ¿qué soy yo? Que me da vergüenza de ver a los que están mal. Mónica se parte. Pones el picar aquí para ponerme a mí en evidencia. Bueno, ¿qué tal? Encantado. Igualmente, ¿cómo te llamas? Ya no sabes. Se la ha olvidado. Marcos. Yo, Mónica, encantada. Anda que no acordarse de su nombre, lo que son los nervios. Pero, ¿qué pasó aquí con el timbre? Tanta prisa. ¿Tenías hambre? No, no, estaba aquí. Tengo un hambre de la vida. ¿Tienes hambre? ¿Tengo más ganas de tomar un vinín? Si me das un vinín, no hay... Vinín o sidrina. Mónica me parece una chica encantadora. Muy, muy agradable. Te veo entrar. Javier, Marcos. Whisky, vino. Sí, el timbre. Pin, 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 pin. Como ves, somos hermanos. Estamos dos. Sí, sí, llevan el mismo peinado los dos. Bueno, pues estaba aquí Javier ayudándome a poner un poco la mesa porque es que no me ha dado tiempo. Me ha pillado un poco el toro a la chiquilla. No me ha dado tiempo. Estaba la pobre muy acelerada y muy nerviosa y muy desorganizada, muy rápida. Pues va a tener motivos para acelerarse otra vez. Va, 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 va. Hola, ¿por qué buena chica? Hola. ¿Cómo te llamas? Me imaginaba mi mujer, Verena. Sí, Verena. Yo, Mónica, encantada. Igualmente. Pues bueno, vamos a pasar. Como bebés todavía estoy de cocinera. Pues sí, y ya no son horas. Vamos a pasar que están allí ya los dos compañeros. Compañeros de trabajo porque les ha puesto a currar a los dos. Venga que os presento. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Y a Verena, les Marcos? Verena. Y el Javi. Yo creo que Mónica es una persona positiva, simpática y crea buen ambiente. ¿Pero? Pero como anfitriona igual no muy buena. Yo me muero de la risa. Sí, mejor reír que llorar. Este rollo no se acaba. Bueno, si sale, será de pura chiripa. Le pilló el toro a la pobre. ¿Eh? Le pilló el toro a la pobre. Que si le pilló el toro, le ha pillado la ganadería entera. Ah, tremenda. Date cuenta si le pilló el toro, que marchó la tortuga corriendo. Y pillada tremenda de tenerla pobre. El hecho de que tenga... ¿El qué? Todo todavía casi sin preparar. Casi forma parte de mí. Porque como siempre voy a la carrera, pues... Entonces yo creo que cuando me conozcan, dirán... ¿Qué dirán? Una monicada más. En la mesa sí que empiezan a conocerse. Tengo una inmobiliaria, un videoclub y una tienda de ropa. ¡Ostras! ¿Más bien? No paro. Activo total. Sí, pero bueno, ahora ya hace cuatro años era un kinky de la Virgen, no tenía nada, andaba limpiando el chapapote y cobrando 100.000 pesetas. Ahora fíjate. Bueno. Suerte de la vida. ¿Y por qué dices que eras un kinky de la hostia? Bueno, te voy a decir que salía de copas y tal, luego conocí a una mujer de la Virgen, que me casé, la persona que más quiere en el mundo, tuve un hijo... Marcos es una locomotora de hablar. Espero que cambien hace más escenas. A lo mejor no. Si no cambia problema, ¿eh? Yo no tengo graduado. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, yo no tengo graduado de escolar. Y tengo una inmobiliaria. O sea, para que sepas lo que vale tener una inmobiliaria y llevar una inmobiliaria sin tener graduado de escolar. Soy un total analfabeto. A ver, vamos a ver. Es verdad, pues es verdad. Mónica, mientras tanto, sigue a lo suyo. No, pero te quiero decir que no tengo ningún estudio. O sea, ni soy agente. Lo que pasa es que tengo mi picardía, mi tal, y lo que tengo es un pelín de dónde hay gente sin hablar con la gente. Quiere ser el centro de atención en todas las conversaciones. No se puede hacer ningún comentario porque enseguida se lo toma mal. Es majo, pero vamos a dejar que llegue a la trastienda. Yo no he parado, no he parado, no he parado. O sea, es que... ¿A qué te dedicas, Mónica? Y no he llamado a mis niñas todavía. Pues mira, yo soy interiorista y desde que he venido aquí a vivir a Oviedo, que hace poquitos meses que estoy, me es incompatible. O sea, al tener yo a las niñas sola, me es incompatible estar en esta faena porque significa tiendas, significa ferias. Lo que es tener niños. Sí, hija, sí. Pero bueno, es lo que... Yo no puedo decir nada. Por ahora estoy totalmente desvinculada y soltera y vivo para mí y solo para mí. Por eso. Sin compromiso, ningún bueno. Por fin, una buena noticia para Javier. Para mí se está bastante mejor con pareja que no sin pareja, como dicen ellos. Que te quita un poco de libertad, sí te quita porque tienes un hijo, tienes una pareja y ya no es la misma vida que salirte de copas siendo borrachera. Pero bueno. Mientras voy a servirles el primer plato. Que ya es hora. Voy a hacer una cosita. Voy a poner aquí este pseudo rollo de merluza. Uy, qué mal rollo. Con su caldito de pescado para que se vaya haciendo. Y para caldear el ambiente. A mí me gusta muchísimo el... aquí de Mónica. No sé a vosotros, pero me gusta mucho el centro de mesa. Es muy bonito. Está bien. Falta la tortuga. Allá estamos. Marcos, yo creo que en el fondo, creo, que en el fondo es una persona tímida. Bueno, no encuentro la García ahora, con lo cual, para no ponerme a fregar, voy a usar la cucharena. Creo que en el fondo es una persona tímida, por eso el seomón se muestra tan extrovertido. La tortuga sí que colega. Lo que te quiero decir es que todo lo que... Tío, en comedia con el puntín... Claro, pero a mí préstame que eso. A mí yo, si venís a mi casa y me estáis diciendo... Vaya güey, qué tal esto, vaya güey, qué tal esto, vaya peloteo... No, a ver, vamos a ver. Hay algo que no me gusta, te lo voy a decir. No, pero yo no diría que no te guste. Pero hay maneras de decir las cosas. Yo no te voy a decir, esto parece una bebra dedo de tortugas. Hablando de tortugas, aquí está Mónica con sus preparativos. Intenté que buscarla sin los cacharros... ¿Qué se ha perdido ahora? Las tijeras. Lo que faltaba. Bueno, otra cosa es que no tengo el postre preparado. Ya, ya, eso también. Lo que pasa es que, bueno, yo no te conozco, tú eres de hablar mucho. Claro, yo soy de hablar mucho. Tú eres de hablar mucho y... También se parte porque sabe de qué va el tema. Yo sé de soltar la broma, que a lo mejor no le parece bien a una persona, pero... O sea, es que esto cualquiera... Españoles, cualquiera que vea esto, no digan, por favor... Lo que pasa es que hay que saber también. Verena me parece una persona falsa, pija, que no me mola porque me gusta la gente sincera y agradable y salir de copas. Con el único que creo que puedo tener problemas es con él y si le tengo que decir que pare un poco, pues se lo diré. Tengo un diente de jabalí así. ¡Hala! ¿Así? En el pueblo donde yo vivía se cazaban muchos jabalís. Yo estoy totalmente en contra de la gente que caza jabalís y que mata toros y tal. Y tortugas. ¿Y qué más da cazar un jabalí que matar una vaca? No, no, pero a mí me mola, por ejemplo, el que mate las vacas y tal, me mola. ¿Perdón? O sea, ¿cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me lo explique. Explíquemelo. Sí, sí, las vacas, pero ya saco. Sí, sí, ya saco. Así, en plena calle. A ver, no, el tema este no le gusta. Claro que a lo mejor es la crema de necos. El toro, que me ha tenido el toro, que es un maestro del paso ahí, lo de ahí, yo le he parado. ¿Te has dicho en serio? No, hombre, no. ¿Cómo te ha dicho en serio que me llaman? Yo qué sé. Te acabo de conocer. Yo me he quedado con la que tú... Sí, me la galga. Me lo dices tan convencido que casi me has convencido. Yo no fui a una corrida en mi vida. Bueno. No, no. ¿Ah, también eres torero? A una, ¿eh? ¿También eres torero? Sí. ¿Eres de todo, tú? Anda, que se arranca. Venga. Vaya natural que ha dado. Uy, qué estilo. Anda, déjalo, déjalo. El momento tauino de Marcos me ha parecido bastante asurdo. Mónica sí que tiene faena, de verdad. Voy a darle un meneíto a esto, que no sé cómo andará. Uy, pues va mal, va mal, va mal. Pues vaya. Va mal. Mi merlucina, la cidra, va mal. Ahora ya la merluza, como que a mí ya, ya me quedé llena. No, la voy a probar. Eso sí tiene suerte. También no tengo mucha hambre hoy, pero yo ya por hoy, por lo menos yo ya... Yo soy un chiste muy guay de pescado, ¿os lo cuento? Claro. Bueno, esto era unos que iban a un restaurante a comer y tal y... Está tardando un poco, sí. No, si eso no lo cuento, no pasa nada. Ya le han cortado el rollo. No, no sé, ya tardáis... ¿O te da el chiste o no te da el chiste? Cuéntalo. ¿Sabes lo que cuesta ponerte en la situación, ponerte con la cara de almeja, porque va sobre una almeja y que estáis los dos preguntando? Está tardando... Sí, está tardando bastante la mujer. ¿Esta mujer dónde fue? Pienso que la noche está yendo muy bien. La lástima es la comida. Un pequeño detalle, sí. Que no me diese tiempo a cavarlo todo como yo quería, porque... Sobre todo el postre es arroz con leche, pero bueno. ¡Ay, qué pena! Por lo menos estamos en una tertulia muy agradable. ¿Dónde está esa merluza? Esa merluza, ¿qué hace la merluza por ahí? ¿Qué pasa, viene o no viene? A ver. Voy. Voy, voy. Ahí está, por fin. No, esas almejitas. A ella siempre primera y como antes te puse a ti la crema, ahora te pongo a ti este, pero el tuyo sale ya mismísimo. Se lo podía haber preparado un poco mejor, a lo mejor quitando un entrante, haciendo menos platos. La espera entre patos me ha parecido... Larga, corta. Sobre todo el último plato, un poco larga, pero vamos a lo mismo, es que había mucha desamorización con esta casa. Para mí a lo mejor es muy pesado todo, para cenar. No, yo precisamente lo hice pensando en cena. Yo precisamente estoy esperando a que saques más, porque tengo un hambre y hay un hambre. Pero si tienes ahí la merluza. Pues si tienes hambre... ¿No te gusta el pescado? Múlame las almejas, ¿no tenéis un kilín de almejinas? ¿Tienes almejas o las? Para, a mí tú no me amigas. Uy, no sabe a quién se lo ha dicho. Trae para acá el plato, me caches en la mar. Porque las almejas sí que están buenas y la salsa también. Una almeja estándar, lo que pasa que está muerto de hambre porque no había comido nada, y bueno, comí la almeja como si me dieran grillos. Ahora ayudadme a la improvisación del postre. Venga, echadle una mano. Hacemos unas brochetas de fruta. ¿Sabes lo que pensaba? Un kilo compré. El arroz con leche, ¿no? No, cariño, no me dio tiempo a hacerlo. Ese es el problema. O lo traigo para acá y las hacemos así, ponemos todas las frutas en una fuente. Va a ser el primer postre consensuado de la historia del programa. Me parece bien, venga. Creo que tienen el mismo tiempo que todos para poder hacerlo y sin no haber puesto ese postre. La mesa sin poner, el postre sin hacer. Mal, mal. La organización de la fe es muy mala. ¿Vas a...? Sí, a ver, darle un poco que está muy pillada. Está un poco de primer día a primer día de cena. Vale, vale, vale. ¿Os parece? Sí, claro. No les va a parecer, si no, no hay postre. Estamos aquí, que se vea que soy hostelero, este otro aquí y este otro. ¡Eso es que hay que caiga toda la salsa, cuidado! Tú, que apuntas todo, ¿eh? No, es que no has apuntado así, mido. Mira que te he borracho, ¿eh? Te estoy controlando, ¿eh? Te está controlando. Eso es una advertencia. Pues píllalo, píllalo, píllalo todo. Te estoy controlando, ¿eh? Pues vea si me controlas el vino, porque te he emplotado. Ya se lo controlo yo, no te preocupes, Javi. Verena sí que controla. Ya se lo controlo yo. Mónica no controla tanto. Toma, te voy a dar un poquitín con estos platos. Ay, gracias, mira. Oye, te ayudo un poco aquí con el overbooking este que tienes. Pero es que es imposible. Es que no tienes ni de revolverte, reina. No, ya lo sé, diga, pero es que para vaciar para un otro hay que quitar del otro. Venga, toma, tú cogiendo las... Caos terrible. Nunca he visto una cocina tan llena de platos descolocados. Es que no hay manera de poner un recipiente en el mundo. Normalmente soy un vago de la Virgen, me levanto a las 11 de la mañana de la cama y llevo a las 11 de la noche. Pero si eres un vago de la Virgen, ¿cómo vas a tener tantas cosas? Porque tengo muchísimo cerebro, o sea, soy un trastornado, pero con mucho cerebro. Mira, ¿tú por dónde? Uy, ¿qué te parece con los trastornizados? Mónica no se moja. Marquino es todo un personaje, ¿no? Por aquí para cotillear, ¿no? Claro. No suelta prenda. Como las mujeres al lavabo. El ver que dejas a la gente abandonada en la mesa porque tienes faena en el otro lado, pues siempre si alguien te acompaña, entra y sale, parece que no te quedas tan fuera del juego. No, pero como persona que he controlado del tema y como yo pienso lo que soy, sabemos que no era crema de Nécolas elaborada con Nécolas. ¿Cómo que no? ¿Cómo entonces? ¿Con qué va a hacer? ¿Con qué te parecía que era? Pues mira, yo no sé con lo que me parecía que era, pero lo que está claro es que eran 36 o 37 euros el menú de las Nécolas. Era de Nécolas. Y 12 euros vale un kilo de Nécolas. ¿Qué me echaste? ¿3 kilos en el plato de tal? No sé, seamos realistas, ¿no? Es que no me parece que eso fuera una crema de Nécolas, que yo era... ¿Qué era? ¿Qué era? Una sopa espesa que sabía a los rayos. Te lo digo con toda la sinceridad. Hablando de la crema de Nécolas, pusiste que conste que yo estoy diciendo yo como participante, pero que los demás están de acuerdo conmigo, aunque no se expresen. Y fueron, yo creo que 36 euros en la crema de Nécolas. ¿Se le parecía así? Yo creo, yo soy de Cudillero, claro, soy en un puerto de mar. Joder, en un puerto de mar, o sea, las Nécolas pueden estar desde 12 euros hasta 18, el kilo. Como mucho para hacer una crema de Nécolas te puede llevar un kilo, que son 18 euros. 24. No, aunque fueron 14. No, estoy escuchando. No, pero bueno, yo te redondeo. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, pues si no me escuchas, gracias, no hablo más. No. Pues no hablo más, princesa, es lo tuyo. Uy, 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 uy. Yo soy una persona que habla muchísimo, pero cuando ellos están hablando yo callo la boca y los dejo hablar. Y ellos se ponen a hablar entre ellos dos, aquí estamos entre compañeros y se habla entre todos. Estábamos hablando de los precios y, bueno, como quería mantener una conversación en ese momento, pues era Javi el que me estaba preguntando. Y, bueno, pues este chico, como siempre, pues interrumpía y llevaba él la voz cantante. Marco se ha quedado solo en la discusión por el precio y quiere que Verena pague por ello. Joder, hasta ahora estuvo diciendo ella que estaba muy caro el menú. Y ahora soy yo el que queda aquí, estoy comentándoselo yo, no me digas no me escucho. Pero, Cukis, que a mí me da igual, como si me botes aquí. Ya, pero es que yo te vengo diciendo la verdad, ¿sabes? Que sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa, una cuestión de los precios a todos. Pero me parece mal que ya me esté diciendo ahora, no lo escucho, cuando fue la que estuvo hablando hoy, ahora cuando marchaste y me dijo... En mi cena no. Sí, la verdad que... En mi cena no, en mi cena no, en mi cena no. No, vale. ¿Tú no dijiste que estaba bocado el menú? Sí. ¿Tú no dijiste que estaba bocado el menú cuando estuvo sacrando? Ya ni se acuerda. Me parece bien, pero dijiste que estaba bocado el menú. No, sí, 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 seré tonto el bo y hablaré de la hostia. Pero yo y esto va de mal en peor. ¿Qué le dices? ¿El menú te parecía caro? ¿Te parece que era el menú de ella? Oye, te voy a hacer un bico. Ahí viene en blanco. Venga, sí, un poquito de relax. Que se vaya a la cara, coño. Voy a sacar algo frío. Que se vaya enfriando el tema, por si, please. Mónica, lo que no quiere es que discutan. Cuando acabas de hablar, hay que ser cara dura. Toma ya. Si mañana se sigue mostrando de esa manera, tan agresivo, tan alterado y con esa forma de hablar y dirigirse sin conocerme de nada, pues creo que voy a tener un problema con él, claro que sí. ¿Habrá que hacer algo? Me parece que es una persona que es incoherente consigo misma, desagradable y que va por lo que va. Me parece una discusión absurda que han tenido. Tres comensales en una mesa y yo cuatro y que el primer día discuta. No me cabe en la cabeza. No vamos a lo mismo, el estudio está relleno con la educación. Bueno, Pukis, mañana... Nada más y mejor. Y mejor. Me parece muy bien. Mañana le toca a otro, ¿no? Sí. A ver, venga, por el de mañana. Por el de mañana. Y mañana haremos por el de pasado. Sea quien sea. Y esperemos que todos seamos realistas y votemos por lo que hacemos. Toma. Pues es buen momento para demostrarlo. Los tres invitados de Mónica van a reflejar en sus notas qué opinión les ha merecido la cena de esta noche. Mónica como anfitriona ha estado como toda la cena muy nerviosa. La velada creo que fue bastante amena hasta que yo creo que le faltó el respeto la chica esta, Verena. No me gustó nada el ambiente, ni por Javi ni por Mónica, pero sí por este chico. Verena creo que me pondrá un 4. Mi nota para Mónica va a ser un 4. Marcos creo que me pondrá... Estaba todo bastante malo, era una comida bastante estándar, faltaban platos, faltaba todo, no había vino, estaba todo bastante mal. Estaba cómodo, excepto por el pequeño incidente este de la discusión que tuvo con Verena. ¿Pequeño? Entonces, entre un 5, un 6, un 5 quizás. Le doy 1. Y Javier, yo creo que me pondrá un 6. Porque los cubiertos se quitaron del plástico y se pusieron directamente en la mesa sin limpiar. Porque las copas estaban sucias, lo siento mucho por ella, pero tengo que puntuarla segundos. La falta de organización y las discusiones en la mesa han lastrado la cena de Mónica. 2,33 es una nota muy baja, pero visto el ambiente, las puede haber peores. Esta semana, cada anfitrión puede conocer una de las notas que ha recibido. ¿Cuál querrá saber Mónica? Creo que Mónica va a querer saber mi nota, creo porque he sido también la más crítica. Pues la nota que más curiosidad tengo de conocer es la de Verena, porque como es quizás la que menos me ha demostrado su entusiasmo de excepción, bueno, de un 1 a un 10, para todo el trabajo que he tenido, me parece poca, poca nota. Si hay algo a lo que Marcos Suárez es incapaz de renunciar, es a disfrutar cada día de unas vistas como estas. Estoy casado, tengo un hijo, Marquitos, de dos años, tengo una inmobiliaria, un videoclub, una tienda de ropa, entonces bueno, estoy bastante ajeteado y todo lo tengo aquí, en este maravilloso pueblo, Cudillero. Lo curioso del caso es que en realidad Marcos no vive en Cudillero, pero es tal su apego por este lugar que no puede pasar ni un solo día sin pisar sus calles. Vivo en Piedras Blancas, pero Cudillero es Cudillero, necesito venir, oler el mar, ver a la gente, vengo los domingos con el crío, los sábados. Marcos está acostumbrado a ganar, como empresario es un triunfador y como jugador de mus, todo un campeón, pero esta vez no las tiene todas consigo. Me veo con pocas posibilidades de ganar. Hombre, ¿por qué dices eso? Por los conflictos que pueda tener con la gente, porque no son gente que me pueda llevar bien con ellos. De momento. Entrantes, revuelto a la palmaria. Palmaria. Vamos, palmitos en revuelto. Me suena raro, a desconocido, no tengo ni idea de qué podría ser. A ver si lo averiguamos. Caviar de oricios, que he necesitado. Y caviar de gallinas, o sea, huevos. Primero, salpicón pisueto con carabineros. Salpicón normal, pero pisueto. Pisueto me suena a bable, asturiano, pero no sé, tengo que equivocarlo. Es probable. Pues voy a coger carabineros y un pisín por hacer salpicón. ¿Un trozo? Sí. Pues venga, vamos a la suerte. Que te salen bien todos. Gracias, nos vemos. Venga, hasta luego. El plato principal es un amillo de ternera con puré, patata y avellana. Aquí no hay dudas, este es fácil. La avellana le da un toque así como muy fino. Yo no soy muy de carne y menos a la noche. Siempre me voy a comprar a este supermercado porque de otras cosas la carnicera es mi madre. Así cualquiera. Muy bien. Cuando llevas una carne, buenísima. La madre de Marcos quiere lo mejor para su hijo. Al fin y al cabo es carne de su carne. Bueno, Marcos, que te salga todo bien. Bueno, y nos vemos en Antena 3. Muy bien. Y postre, natas con nueces y miel. Di algo. No me gusta la miel, pero me gustan las natas y las nueces. Es una buena combinación. De momento los invitados no le hacen ascos al menú, pero todo depende de la elaboración. A Marcos le queda una dura tarea por delante. No, hombre, no. Haz un esfuerzo. Bueno, vamos para la cocina. Ahí estamos. Bueno, pues ahora a descargar y a cocinar. Me parece que este menú va a estar hecho por Marcos. Asesorado por atrás. ¿Por atrás por dónde? Creo que puede ser Marcos. Me parece que Marcos es un poco más rústico que todo esto. Le pega más una carne a la piedra con una espalata frita, una ensalada. Ya está. ¡Acción! Bueno, pues voy a empezar a cocinar y voy a hacer el revuelto a la palmaria. La palmaria... Así que eso es la palmaria. Es como una especie de alga marina que se usa para cocinar. Batimos huevos. Ahora le echo un poco de nata. Dañado los oricios. Ya tiene un revuelto con oricios que le traerá sus beneficios. Voy a gastar un poco el oricio. Bueno, y ahora le damos con ingredientes... El alga palmaria. Creo que me pueda dar un plato exquisito o cagar. Eso es algo palmario. Vamos a echar poco por si acaso. Muy prudente. Y ahora le tenemos que echar un poquito de sal y un poco de anjo picado. Por supuesto. Le echamos y empezamos a hacer. A revolver. Bueno, a mí me gusta más que quede jugo sin que no seco, así que lo saco ya. El primer plato que voy a preparar es el salpicón de bogavante y centollo. Para empezar a preparar vamos a meter los carabineros a cocer. Es un plato de órdago. Llega los carabineros, lleva el salpicón, lleva un huevo cocido, que los huevos ya sabes que son muy caros. Pues ahora vamos a picar la cebolla, que es la única persona que me hace grasa. Como veis, no se me da muy bien picar la cebolla. No, no, desde luego que no. Salpicón del Cantabrio, con todo. Narisco puro y duro, un poco de aceite, voy a echar la vinagre y el huevo. Voy a probar un poco. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Está bueno? La puti. Y para presentarlo, el carabinerín. Ahora voy a echar el cebollino. Esto es vinagre de modena carabinerizada y ahí está. Sencillo, caro y difícil. Significado. A ti te parece caro, pero ¿qué dicen los invitados? Con 100 euros muchos carabineros no comeremos. Por 100 euros creo que podríamos comer 10 carabineros. Bueno, ahora vamos a cocinar el plato principal. Solomillo de terneras. ¿De dónde, si no? Primero, es que el puré de patatas. Las parto en pedacitos para que se cozan primero. Lo dejamos ahí y a cocer. Y ahora las hay que pasar al bol para triturarlas. Le he hecho una picitita de sal. El toque secreto. Las avellanas. Un chorrin de nata y ahora las tí. Un batido con avellanas. Ahora voy a coger el puré y lo voy a meter en la manga pastelera para poder echarlo. Como un profesional. Ahora va una avellana. Le pongo aquí una de la chuguita de esta. Le voy a poner un tomatito cherry porque no tengo otra cosa. Aceptamos cherry, vale. Pues bueno, vamos para el plato fuerte, que son los solomillos. Bueno, ya está casi, ¿eh? Y ahí está. Plato terminado. Todo un lujo. Y eso se paga. 40 euros, sí me parece un poco exagerado. Porque, bueno, un solomillo te puede costar 15 euros, 18 euros, como mucho. Bueno, en el postre empezamos. Natas con nueces. Natas de San Martín. Cogemos las natas, las vaciamos en el cuenco. Ahí va todo el pegote de nata. Chof. Le añadimos la leche y la gatimos. Y bueno, yo creo... ¿Qué crees? Que ya están. Me alegro. Bueno, me voy a coger un cucharón y las servimos. Habrá que adornarlas, ¿no? Pongo unas nueces y un chorrito de miel. Muy bien, muy bien. Y seguro, seguro, seguro que les va a gustar. Mi valoración sobre Marcos hasta ahora es, bueno, pues, no muy buena. No tuvo una buena entrada, un poco brusco. Hay que tener un poco más de respeto cuando no se conocen a las personas en una cena. Respeto el que se ha ganado Marcos como jugador de mus, y eso es muy difícil. ¿Qué pensabais? Que no me he niado ahí atrás para... ¿Qué pasa, Marcos? Pensábamos que no me he niado a jugar. ¿Qué estás preparando ahí esa cena que tienes que hacer hoy? Bueno, date el tiempo. No, 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 no... Está todo listo. Venga, va, va, que tengo que marchar. Venga, va, va. Soy una persona de tradiciones y a mi partida de mus diaria no renuncio nunca. Más que nada porque es el momento en el que estoy con mis amigos jugando, que es lo que más me gusta hacer a lo largo del día. Bueno, Marcos, que tengo que ir a vestirme y prepararme para dar la cena. Con suerte, Marcos, tío. Bueno, vale. Y ya sin más dejamos el mus, que aún quedan muchas cosas que hacer. Me imagino una casa rural, la casa de Marcos. Clásico, con aire provenzal. Me imagino una casa... no sé por qué me da bonita, la de Marcos, pero no hecha por él. Pues esta es mi habitación, en la que convivo con mi mujer. Anda, pero si está casado con un peluche. Me ha pasado tres años... Ah, no, ¿qué es esa? Que la conocí en el chapapote. Nos enamoramos, nos casamos y pensamos ser felices toda la vida. Pues nada, hombre, que así sea. Cuando se vea con Verena yo no creo que vaya a estar todo olvidado. Es bastante triste, ¿no?, que vayamos a pasar un buen momento y que una persona simplemente hable ella y que todo el centro de atención tenga que ser él toda la noche. En el primer tema en el que haya desacuerdo entre los dos, van a intentar saltar a la yugular. Así de elegante y encorbatada aparece Mónica. Hoy no tiene que cocinar y está mucho más tranquila. ¿Sí? Hola. ¿Quién eres? Mónica, vengo a cenar contigo. Mónica, te abro, vale. Marcos ha puesto cara de alivio. Podía haber sido Verena. Buenas. Hola, Marcos. Así que eras tú, ¿eh? Claro que era él. Mónica se pone cómoda para esperar, pero no tendrá que hacerlo por mucho tiempo. Señor, no, Marcos. Qué alegro. No, se merece menos, ¿no? Esta vez Javier no tendrá que ayudar a Mónica. Atención. Buenas. Hola. Qué elegante. Beso, beso, ¿esto va bien? Mira, acompáñense al salón, que están todos ahí. Un 10 para los dos, qué educación, qué modales. Y ahora como los Simpson, todos al sofá, que empieza la función. Bueno, entonces vamos a comer. Muy buena idea. Uy, qué silencio. ¿Cómo no nos sentamos más? Allí, por ejemplo. ¿Allí? Sí. Venga. Va a haber que animarse un poquito. Venga, que te voy a hacer los sonores ya que tengo de voz. Javier no pierde el tiempo con Verena. Qué caballeroso es. Yo no me separo del vino, Marquinhos. ¿Necesitas que te ayude a irme a su algo más? No, no, no. Esto es una balsa de aceite. Este es... Ah, sí, me lo había dejado a mí. La noche se presentó mejor que ayer porque, bueno, yo creo que fueron bastante educados, no me lo esperaba. Creí que iba a ser un poco más... ¿Tenso? Café. ¡Hala! Esperaba que fuera Verena más... ¿Más qué? Un poco más sosa y más tal y no, y está bien, más divertida. El color de las paredes no me gusta mucho. No me gusta mucho el color de las paredes. Verena ya ha empezado a encontrar pecas. Pero es un salón amplio. Algo es algo. Yo creo que este plato de hoy les va a gustar. Creo que el más duro, el más crítico que posiblemente pueda ser Verena, pero porque fue crítica ayer, hoy, a lo mejor, pues no. Marcos me ha caído mejor hoy porque ha estado más educado conmigo. Y, bueno, por lo menos pude conocerlo un poco más y, bueno, creo que en el fondo tampoco es un mal chico ni que tenga malas intenciones. Te veo más en tensión que ayer. Hoy es el anfitrión. Tocó... Hoy cocinar. Si no, ¿verdad que tocó cocinar el día de paseo? Ahí estás más relajado. No, yo también os veo bien. Mira, ayer Verena no me cayó nada bien. Eso no es parecido. No, a mí tú tampoco, la verdad. ¿Ves cómo todo cambia? Bueno, el primer día. Fue un mal día. Todo cambia. El primer día. No se puede opinar de la gente. El cambio de Marcos de ayer a hoy se debe simplemente a que hoy era el anfitrión y estaba más nervioso que el plan. Yo a mí no me ha gustado dar opiniones a priori. Siempre digo, esperemos, esperamos. No, no sé si, vamos a estar hablando que vamos a tener una... Estar mucho más concentrados, todo lo tuyo, yo lo mío, así separado. No sé si te iba a ver más tensión. Pero no bien, ¿eh? O sea, que guay. Sí, bien. Oye, estás poniendo la cara de quiero tensión. No sé por qué me da. La cara de bicho de quiero tensión. A Javi y a Verena les va la marcha esto, que hay un poquito de pique, que haya vidilla. Aunque a mí me cae muy bien, Verena, cuando crucifica, crucifica. Igual Marcos va un poco más suave ya, pero no, no tiene superada la figura de diferencia. Sinceramente, ayer hacías un monólogo completamente tú solo, toda la cena. Verena empieza las hostilidades. No nos conocíamos de nada y tampoco yo era, pues, nadie para decirte, oye, perdona. Pero no era nadie para decirte, oye, perdona, deja de hablar. Pero yo creo que no se ha hablado. No, pero la discusión no fue por ahí. La discusión fue porque yo comenté que el precio de la comida me parecía muy elevado. Mejor no toquemos el tema, vamos a llevarnos bien. No, pues no creas, pues el precio de... Tú todavía no llego a la comida. No, pero lo he visto. Los carabineros son 78 euros. Sí, lo he comentado. Pedazo de carabineros, Marquero, ya pues ya por ellos. Casi, no te preocupes. No, no, si voy, sí, que ya lo tenemos ya. Carabineros, 800 graminos, eso es solo lujo. Lo mío y lo de Verena no tiene arreglo porque no me parece una persona sincera. Las críticas que le hice a Marcos durante la cena, pues a lo mejor se las va a tomar mal. Que he tocado ahora, ¿os acordáis? Sí, el salpicón de... Ah, el salpicón de... De pishuetu. Son tantos platos que de verdad yo... De pishuetu no pishuetu. Muchos platos. El muro delante para que no espalte, ¿no? Creo que, sinceramente... Por eso sabía que no era tu menú. Os lo digo a los dos, son demasiados platos para una cena. ¿Y qué esperaba? ¿Un bocadillo y un yogur? Madre de ver... Pero niña, es que tú estás... No, pero para una cena, a ver... Una cena, que no sé, con tres platos ya... Esta chica no ha visto el programa. Entrante, un segundo y un postre. Yo tengo miedo a la cena de Verena. Tengo miedo que voy a pasar hambre. No es que coma a dos manos, bueno, a veces sí. ¿Para qué engañarnos? Estos cuadros creo que pegan a ti mucho, la señora. No, sí, me gusta mucho, ¿no? Sí, así... Gracias. Ay, pues yo creo que sí que le pegan. Yo le acerté con la decoración de pleno, ¿eh? Para mí no le pegan absoluto. Sí, pero es que es muy bonito. Sí, pero no me pegan estos cuadros tan clásicos para ti. ¿Sabes cómo ha estado? Y además le pegan todos, porque los cuadros de Marcos son cuadros con Marco. ¿No te gustas este? Marcos se domina y no entra en ese juego. Con el de Marco. Los cuadros no me pegaban nada ni con el color de las paredes, ni con el estilo del salón, ni el sofá. Pienso que los cuadros le pegan a la casa y no a él porque, no sé, parece que la casa está hecha por la mujer. Y no por él. ¿Por qué? Si fuera por él, piensa que no está bien hecha. ¡Hala! ¿Cuánto llevas casado? Llevo casado tres años. ¿De noviazgo? ¿De noviazgo? ¿De noviazgo? De noviazgo uno y medio, dos. Pocito. Cinco años, ¿no? Además, la conocí en el chapapote, limpiando el chapapote cuando fue lo del prestigio. Así es el amor. Aparece cuando menos te lo esperas. Yo te conté. Ah, no estaba aquí. ¿Qué te has juntado tú? Yo mucho me perdí. Yo me acuerdo. Mucho me perdí. A ver, es que ayer, te juro que yo creo que lo que hiciste ayer no me extraña que no te... Es que yo ahora mismo eres otra persona completa. Y Verena vuelve a atacar. Pues no me acuerdo. Eres otra persona completamente para mí. Porque es que ayer hiciste un monólogo de tal calibre, eso lo hablabas tú. Y claro, no te acuerdas ni de lo que hablabas, porque hablabas tanto y de tantas cosas. Yo soy muy nervioso y hablo muchísimo, tienes encima, con la presión de cuatro personas que no conoces, ahora los conozco, ¿sabes? Hombre, pero ¿sabes cuando un monopilado, 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 un monopilado. Yo creo que ahora estamos monetizando la conversación tú y yo con esto, ya llevamos una media hora, vamos a hablar de otras cosas. Llegate bien, llégate bien, disculpa. Bien dicho Marcos, ya ha sido suficiente. Yo creo que Marcos a mí hoy me ha visto un poco más a la defensiva, quizás, porque uno sabe que ayer metió la pata. Marcos ha intentado estar conciliador con Verena y creo que ha aguantado carros y carretones. Verena ha estado... ¡Ping, ping, ping, ping! Yo he intentado buscar la discusión y la guerra, lo que pasa que hoy aprendí un poco y como estábamos en mi casa, pues por educación. Me cayó la boca y aguanté. Yo me encontré de a gusto. Buen cambio de tema y muy audaz. Me pone mogollón mi calma. ¿Qué me pone? Me mira en el espejo y no tope. A mí me gusta. Me pone mogollón. A mí me gusta. Hay gente que no le queda bien, por ejemplo, a ti no te queda bien. Toma. De verdad. Marcos está encajando muchos golpes y de momento no devuelve ninguno. Lo del color de las paredes. No, tampoco pasa nada. Lo decimos todos. Antes estábamos hablando. Es que ese cuadro, como te dije, a mí no me gusta. El color de las paredes no me gusta, ¿vale? Es una opinión personal. Con tu calva no me gusta. Es una opinión personal. Es una opinión personal. Verena se ha soltado el pelo. Todo vale. Me molesto de la actitud de Verena que siempre tiene alguna pega para todo. Pues sí. Ya tiene pegas hasta para mi calva. Voy a ir a casa de allá de Verena. Entonces no me mola nada la manera de ser. Marcos es feo. Esta tía es implacable. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, voy a recoger esto. ¿Vete a una mano para traer los sal? ¿Los hormillos? No. ¿No es sal desagrada? Aquí te lo curra. Venga. Por la de mi casa. No se la eches. No se la eches. No, que me va a echar. Bueno, vosotros sí, eso me interesa. Vamos a estar esperando, como lleva un tiempo. Si queréis ir viendo la casa, que no se ha podido enseñar. Esa es una buena idea. Nos levantamos y vamos a dar un paseo por el piso. ¿Te apetece? Aprovecha Javier, la ocasión la pinta en calva. Turismo de piso. De la próxima, ¿qué cajones? Pero sin abrir cajones ni armarios, que nunca se sabe lo que se va a encontrar. Decidido. Verena y Javier comienzan la expedición. Primera parada. Mira, qué ballera. Ballera. ¿Tiene el jacuzzi? Mira. Pequeño. Vaya, le parece pequeño el jacuzzi. ¿Nos metemos? De verdad. ¿Pero qué hacen? A ver si lo van a estropear. ¿Cómo nos vea Marcos? ¡Cáptate que está! Esa mano, sin tocar, ¿eh? Así es que yo no me dejo. Me ha gustado que en un principio parecía que Verena y tú, como que os reconciliabais, puedo decir algo. Pero luego he visto que había otra vez, otra vez refirraje. O sea, yo creo que sois incompatibles, sinceramente. Sin embargo, con Javier, Verena se lleva mucho mejor. ¡Cabitación! ¡Qué colorido todo, ¿no? Sí. Esperemos que no les dé por meterse en la cama como hicieron antes en el jacuzzi. ¿Te gusta la cocha? No. Lo mismo que a ti. ¿Te gustan las paredes? Nada, no les gusta nada. ¿Te gusta el angelito? También me cae muy bien Javier, ¿eh? ¿Eh? Sí. Muy malo. Javier es una persona muy sincera y me da mucha confianza. A lo mejor luego me sale el tiro por la culata, pero bueno. Tenemos que confesarte una cosa, que nos hemos emocionado tanto viendo tu casa que nos metimos en la bañera. Ya se lo temía él. Nos encantó el momento. Muy bien. Tenemos un recuerdo en este momento. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Bien vestidos? ¿Todo bien, no? Lo estábamos oyendo. Lo estábamos oyendo. Pero, ¿cómo te lo decimos para que luego no lo veas? Vamos poniendo formas. ¿Qué hacen estos desciflados en mi bañera metidos? Con Javi mi relación es muy buena. Desde el principio conectamos muy bien y tenemos muy buen rollo. Debería nada me hace sentirme a gusto. ¿El qué te hace sentir así? No sé, su manera de ser. Es que para final, con mirarla a los ojos ya me río. Sí, sí, reír. De momento. Ya. ¿Cuánto llevas volando? Pues, eh... ¿Todo volando toda la vida? ¿Toda la vida? Sí, bus, toda la vida. Bueno, sí, trabajando. Trabajando como auxiliar. Llevo... Este va a ser mi sexto año. El año pasado la noche vieja la pasé en Punta Cana. Marcos evitará volar en esas fechas. Tome las uvas en una avioneta. Ah, el plan de ver en a fin de año Punta Cana Cancún. Me parece bien, está bien. Es divertido. No me importaría hacerlo una de esas noches viejas, aunque no sea para nada habitual. Yo no voy contando, pues, que tenía un yate de 16 metros y navegaba hasta Ibiza tres veces en verano. Y todo es cierto, ni lo voy a contar ni lo voy a contar. Nunca lo sabremos. Yo sigo pensando que... Verena es una cosa muy desagradable. Es que tal ha de una noche. Con mi amiga, en el sitio donde trabaja, además, que son todas guapitas como ella, pero van de volar y tal, y se hace azafatas. O sea, que aquí, por aquí podría ganar algún puntillo que otro, porque sea así algo guapa, que a mí me parece guapa de nada. Vamos, o sea, es una tía estándar delgadita, con cuatro orquídeas en la cabeza. Ah, es un caño malo. Y le pasa un poco, porque tanta clase que dice que tiene, está masticando la carne con la boca abierta. Muy mal, muy mal. ¿Qué os parece? Marcos está como más relajado y ha relajado totalmente. Después de lo de ayer, después de lo de ayer, ¿no lo veis más relajado? Pero yo, perdonadme una cosa, Marcos hoy no está siendo él. Ahí va. Yo voy contigo. Marcos hoy no está siendo él. Marcos es como es. Y hay que aceptarlo así. Esto va para ver. Es una persona. Más rápido. Que de tímido que es, necesita ser extrovertido. No sé por qué es así como persona. Marcos le da vueltas a la suerte. O sea, debo tener muchos problemas de pequeña o algo. La quisieron muy poco. Porque yo, normalmente, no suelo ser así con nadie ni con mis amigos. O sea, como voy a ir yo a casa de nadie a decirles si las paredes están bien pintadas, si están mal pintadas, si estuve en tu baño, si no estuve en tu baño. Y me parece ridículo de niñata y de pija. Tiene una familia bien ahí en Oviedo, según dijo. Los padres tenían ahí una especie de pizzerías que hacían pizzas o masas o algo así. Entonces, llevará toda su vida teniéndolo todo por la cara y gratis. Y como no se lo luchó, yo todas las empresas que tengo las luché yo y las hice yo. Desde limpiar Chapapote en tres años, soy el empresario más competente de todo Cudillero. Toma. Es que la postura, o sea, la actitud que tuve ayer fue correcta. A mí me, te lo digo sinceramente, Verena, me molestó tanto la tuya como la suya. Toma. La mía te pareció mal. A ver, no me pareció mal. Es que el comentario este de... Pues no te escucho. No me hagas reproducir exactas las palabras porque no las recuerdo. Porque ya te digo, yo en salida hago paz. Normalmente tampoco la escuchaba porque te juro que... Pero, pero... Pero hay un comentario así. Vamos, que... ¿Me entiendes? Ya está. Yo personalmente no lo hago. Ya está. Dios, nos dio dos oídos y una boca. Entonces, a ver si escuchamos un poquitín el doble de lo que hablamos. Ella creo que también habla bastante y monopoliza bastante las conversaciones. Aunque Mónica me haya recriminado mi actitud de ayer, sigo pensando que Marcos me faltó el respeto. Es que parece una pesada, pero como estábamos hablando ahora del tema y estás tú. Y vuelve a sacar la historia. Bueno, pues Marcos yo creo que no le veo igual que ayer. Mis palabras y resumidas son que hoy no estás siendo tú. Estás más nervioso. ¿Y quién es entonces? Hoy no estás siendo tú como tú eres normalmente, un día a día, un día con tus amigos, con tu mujer. No sé cómo decirte. ¿Qué palabra? Yo creo que hay un... ¿Qué? Un Marcos medio. ¿Cómo? Que no es... Mira, el Marcos medio, mira, te puedo decir cómo es el Marcos. Mira, un Marcos divertido, un Marcos hablador. Mira, el Marcos es un Marcos que se va de fiesta, que va al karaoke y es el que sube a cantar todas las canciones y no se acojonan en subir a ninguna cantar ninguna canción. ¿Es un karaoke? Me encanta. Y que das tu vida porque insistís. Y canto de todo, desde mi Agüita María hasta Mocedad. Yo pienso que es un chico que te lo da todo, que es así, pim, pam, tal cual. Hoy estaba tenso, estaba intentando controlar la situación con venena todo el rato. Y estoy seguro que cuando salía por la puerta a recoger los platos, se acordaba de su padre y su madre, vamos, de todos sus antepasados. Cuando se echa vino, cuando se echa vino, Marcos, perdona que te... Verena ataca de nuevo, impresionante. Ahí vamos. No se junta la... No se junta. La botella con las copas. La botella con las copas. Es que es algo que me recalcó mi padre tanto que antes. Y cuando se va a un baño de otra persona no se mete ninguno en la bañera. Marcos está ya al límite. Aunque él, bueno, a mi cara me diga que va, que sí, que está muy bien, que sea sincera, en el fondo yo le vi un poco picado. Como siempre, Verena dando la nota, pero bueno, ya es normal. Bueno, pues entonces... Bueno, chicos, me encantó todo. La comida. La comida y lo que no me gustó también te lo dije. Y poco más que añadir. Ha sido una noche muy tensa, pero ya ha acabado. Marcos puede respirar tranquilo. Bueno, por fin se fueron. Voy a comprar una muñeca verena para regalársela a mi hijo en Navidades. Para decirle a Marcos que viene la bruja, que viene la bruja. La decisión ya está tomada. Cada uno de los invitados va a plasmar en una nota su valoración de la cena. ¿Apreciarán el esfuerzo que ha hecho Marcos por dominarse? Marcos como anfitrión le he notado rígido, cual tenedor tragado. La conducta de Marcos hoy me ha parecido mucho mejor que la de ayer. Me ha sorprendido porque se ha suavizado muchísimo respecto a ayer. Yo creo que el único que me ha sabido valorar hoy ha sido Javier. Vista la mejora del comportamiento de Marcos hoy. Yo creo que Javier me habrá puesto un 6 o un 7. Le voy a dar un 4. Mónica me habrá puesto un 2, un 3 o hasta un 1. En cuanto a presentación, que es lo que yo personalmente más valoro, no ha sido muy esmerada. Creo que sabe que le puse un 1 ayer. Como persona, bueno, creo que es un encanto. Entonces le voy a poner un 4. En el año me ha puesto un 2, 3, por no poner un 0 o un 1 y no quedar tan mal. Yo la actitud que tuvo ayer no la perdono. La mala educación en una mesa no la puedo consentir ni tolerar en nadie. No nos llevamos bien, o sea, por lo tanto no va a valorar nada de lo que haga. Por eso a Marcos yo le voy a dar un 2. Marcos no consigue que ninguno de sus invitados le conceda un aprobado. Aún así, su nota de 3,33 supera a la de Mónica por un punto. Cada anfitrión de esta semana puede conocer una de las notas que ha recibido. Marcos ya se imagina que Verena no le habrá puesto un 10 precisamente, de modo que investigará en otra dirección. Marcos le voy a dar un 4. Me va a afectar que Javier me haya puesto un 4 mucho, mucho porque creí que era una persona en la que tenía plena confianza y creí que era con el que mejor me podía llevar de aquí, que podía llevar un gran amigo. Creo que Marcos hoy ha pedido mi puntuación. No sé por qué, es una cuestión de intuición de corazón y porque creo que le he caído muy bien. No es tan legal como yo pensaba. La noche empezó con muy buen pie y con un Marcos diferente, más serio y concentrado. Sin embargo, las cuentas pendientes enturbiaron la velada. Ahora Marcos no se fía de nadie y eso puede notarse en las dos últimas cenas de esta semana. Hoy Verena tendrá que conseguir un buen menú para que su victoria se haga realidad. Me considero una persona muy alegre, abierta, muy divertida, simpática. Mi vida es un no parar, estoy siempre de aquí para allá, mi profesión auxiliar de vuelo. Y claro, el tiempo se le pasa volando. Me gusta desconectar y como desconecto, yéndome al gimnasio a hacer ejercicio y oxigenarme. Hay que oxigenarse para poder trabajar a 11.000 metros de altura. Sin duda, este gimnasio es ideal para Verena, parece un aeropuerto. Para mí es muy importante la imagen y el ejercicio físico me hace sentirme muy bien. Pues es de lo que se trata, de sentirse bien y de que los invitados se encuentren a gusto. Bueno, yo creo que por hoy ya... Ya, ya está bien de sudar. Ya vale, yo ahora ya más relajada creo que podré ser una buena anfitriona. A ver si es verdad. Entrantes, ensalada tibia de quesos de mi tierra, al jamón de bellota. Con brochetas de queso, salmón, aguacate, regado, en albahaca solo faltaba que recetáramos aquí el cantar del miocir. No puedo ni con los quesos ni con la ensalada. Mis padres siempre me han ayudado mucho, les voy a pedir ayuda porque ellos son hosteleros y tienen un restaurante. Vaya, menudo, chollo. ¡Chuli! La familia que cocina unida permanece unida. Mamina, del alma. Plato principal. Piscina de angostado con salpicón de marisco. Eso no suena. Poner salpicón de marisco cuando lo he comido ayer en mi casa me parece un poco mal repetitivo. ¿Lo tienes todo preparado? Creo que tengo parte. Ay, que no está todo. Papá, que me pilla el toro esta noche, vienen ya ahora por la tarde, necesito no tenerlo todo preparado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la compra? Porque quiero llevármela ya, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué exigencias? Costre banana split. Me imagino que el proste sea una crema de plátano de banana. Puede ser. Un plátano bien subido en un cochecito de Fernanda Alonso o algo así, por lo de split. Suena así a Fórmula 1. ¡Qué listo! Tengo que ser la mejor anfitriona. Te tienes que llevar el premio, ver. Te tienes que llevar el premio porque eres la mejor. Me lo voy a llevar. Con esos hojazos que tienes, como para lo llevarte. Y no es pasión de padre. Yo el día a día de Verena me lo imagino, pues, yendo a ver a papi, pidiéndole la tarjeta oro y yendo, como si estuvieras, en la quinta avenida, lo que pasa que por Oviedo. Marco se exagera. Verena no pide la tarjeta oro, solo quiere ayuda bursátil. Bueno, con las bolsas, vamos. O sea, ¡ay, qué harcetito más guapo, no! ¡Vaya, ya qué mono! Y así, luego llegarse cansadísima a casa de ver tiendas y a relajarse en el jacuzzi tirada con sus sales, etc. Como entrante, tengo una ensalada templada de quesos de mi tierra con boletus y jamón ibérico troceado por encima. Voy a saltear ahora el boletus con el jamón. Tú saltea lo que haga falta. Espero no salpicarme de aceite. Nada, no hay peligro, está todo controlado. Voy a retirar el boletus y el jamón en un plato para tostar el pan en el mismo aceite, en la misma sartén. Vamos a dejarlo así tostar y mientras vamos a cortar un poco de cabrales. Un plato muy casero y muy quesero. Y el afuegalpitu, que es asturiano. ¡Puza asturies! Pica un poco, ¿eh? Y vamos a emplatar la primera ensalada. Utilizo un molde. Ponemos lo que es una base de lechuga. Vamos a ir poniendo los cogollitos. Voy a poner los quesos. Ponle, ponle quesos así, diferentes, variados. Alegría. ILLA. Y afuega. Afuega, que es ahogar en asturiano. A alguno le afogaría yo, ¿eh? No empecemos, Verena, no empecemos. Voy a coger una cuchara para echar la capa. ¡Uy! Se me cayó, pero mira, queda hasta bien. Ya las tengo bien tostadas, no se me quemaron. Bueno, solo faltaba eso. Voy a ponerlas para acompañar. Ya tengo la ensalada lista. Ya visteis que es una ensalada consistente y ligera. Para hacer las brochetas, el pincho. Para clavárselo a bien. Otra vez, miedo nos da esta cena. El jamón, la albahaca, el aguacate, tomate, cherry. Y otra vez empezamos con el mismo orden. Ya tengo el entrante, que es la ensalada tibia de quesos de mi tierra. El precio de mi entrante son 40 euros. ¡Caramba, 40 euros! El entrante, 40 euros, me parece un precio ajustado. El jamón de bellota está por las nubes y los quesos también. Ahora voy a hacer el plato estrella. Mi plato principal. ¿Y en qué consiste? Y consiste en el piscín o rape al angostado con salpicón de marisco. Ah, muy bien. Aquí tenemos, bueno, centollo. Es clavado a un buey de mar, pero si tú prefieres llamarlo centollo. El centollo está vivo. Lo voy a matar. Es la primera vez que mato un animal. Pero es que tengo miedo que me muerde. ¡Cuidado que te muerde! Se mueve. Va a ir a morir. Está vivo. Adiós. Adiós, majete. Ahí va. Vamos a coger. Un buen puñado de sal, aceite y ajo, pimentón dulce, una cucharada y medio jugo de limón. Que coja el jugo. Sí, sí, que se moje. No quiero que se me olvide nada, que luego si no mi madre me corta el puño. Dios, qué violencia. Para adentro. ¡Hala! Para hacer el salpicón, pimiento verde, medio pimiento rojo y la cebolleta. Una gota de aceite de oliva virgen. ¡Dale, dale ahí a la manivela! Estas tienen que quedar bien picadas. Picamos la gamba bien. Vamos a coger un bol para meter el salpicón. Ahí. Y vamos a desmenuzar el centollo. ¡Ah, pobre animal! ¡Ay, va, otra vez! Es vinagreta, así que hay que echarle bien de vinagre. Lógico. Esto ya está. ¿Está, está, está, está? Sí, sí, pero a ver cómo está. ¡Bien, qué rico! Este jugo, mi madre siempre me dice, mézclalo en el salpicón. Pues mézclalo. A ver qué tal, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno. Increíble. Vamos a darle su decoración, guapa. Esta es la diferencia con el salpicón de Marcos. El mío es más jugoso. ¡Ay, qué manía con Marcos! Espero que les guste a todos. Piscina de angostado con salpicón de marisco. Por 20 euros el piscín, la langosta que compró y el salpicón. ¿Pero qué langosta? Si no fuera a pescarella y anduviera latigazos con la langosta. Si no hay langosta. 80 euros el kilo. Bueno, pues nos ponemos a hacer el postre, venga. Venga. Vamos a cortar la naranjita. La palomita. La pelamos, la troceamos, todo en cachitos muy pequeños. Plátanos de canarias. Por supuesto. A ver cómo lo ponemos. ¡Ay! Yo creo que de plátano ya está, ¿eh? Voy a ir poniéndole la capa de fruta. Vamos a calentar el chocolate. Ahí está. Será por chocolate. Se le añade una capa de nata montada. El toque final. Aroma de vainilla líquida. Un espectáculo de postre. Yo creo que Verena es... A ver, ¿cómo es Verena? Es trovertida de una forma un poco exagerada, como provocada. Este es tigre. ¡Uy! Pues parece un gato. Cuando llego a Asturias es lo que más me gusta. Verles, abrazarles, achicharles. Y este grito. Se ve que a él no le gusta tanto, ¿eh? Hola, hola. Hola. Mira que soy muy pijita, ¿sabes? Con mucho feeling y tal. Y que yo como bien me mola, ¿sabes? Pues haber gastado un poco más te pasa, ¿no? Como soy tan coqueta, tengo un armario muy amplio. Y voy a decidir lo que voy a poner en esta noche. El día de Verena me lo imagino. Empezando por la mañana en la peluquería. Maquillaje, estética, uñas. Este vestido. O este vestido. Quería ponerme un vestido. No sé cuál. O quizás este. Tú ponte uno que te guste y que te siente bien. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, último retoques. Espero que les guste. El vestido. La presentación. Ah, el que ya hace su presentación es Javier. Veamos si sigue su buena relación con Verena. Hola. Bueno, qué honor para mi cuerpo. Parece que sí, esta relación sigue funcionando. Muy bien. Bueno. Bienvenido. Quítate esto ya. Quítatelo desnuda. Uy, 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 cómo se está poniendo la noche. Y ahí llega Mónica para unirse a la fiesta. Hello. Pues hello. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapetona? Hoy me tocó a ti, ¿eh? Hoy me tocó a mí. Mónica ve que Javier ya va en manga corta y decide quitarse algo de ropa. Y aquí está, el mejor amigo de Verena. Hola, qué elegante que viene. Eres el último el primero. Eres el último. Bienvenido. Marcos estrecha la mano de Javier con naturalidad, aunque no le gustó nada a su nota. Uy, qué noche. ¿Cómo nos lo vamos a pasar? Con Marcos el reencuentro fue bueno, hasta ahora está muy suave, como ayer, si era en la misma trayectoria, con lo cual si sigue así, yo encantada. Por la arfitriona toca hoy, ¿no? Vale, sí. Si no hay más remedio. Porque no haya ninguna discusión en la velada. Eso. No va a haber. Bueno, si no hay discusión, pero hay tensión, como ayer para el caso. Lo que me está así llamando la atención es la actitud de Mónica, no sé, su... ¿Su qué? Su... ¿Sí? Su manera de expresarse hoy y las muecas que me está poniendo con la cara no me están gustando mucho. Me he notado diferente ayer, primero porque no me encuentro bien. Va a ser eso, ¿eh? Estoy fastidiadina. Y segundo, pues porque no, no sé, no he visto un ambiente agradable, acogedor. Como salte a la mesa. ¿Cómo va a saltar? ¿Y tres? ¿Saltará el gato para la mesa, no? Bueno, chicos, aquí está. ¿Qué? No. ¿Cómo va a saltar? ¿Cómo va a saltar con lo gordo que está? No. ¿Cómo va a saltar? Ven aquí, Minka, ven aquí. ¿Dónde está Minka? Anda, este no es tigre. ¿Qué te dicen, cariño? ¿Estás asustada? No, normal, ¿cómo no lo vas a estar? Claro, está viendo al calvo feo de frente. Ven aquí. Me parece excesivo tener tres gatos que estén caminando por debajo de nuestros pies y que estén por la cocina y tal, por muy limpios que los tenga, me da bastante asco. Comenzamos. Al ataque, ¿no? Te voy a decir una cosa, esto no ha hecho por nadie en mi vida, ¿eh? Vaya. No, lo comas. ¿Quieres algo? Mira, no. No, voy a comerlo. No. No, no, para nada. Que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no te lo comas. Mónica y Marcos están perplejas. No, que no hagas el esfuerzo, Javi, de verdad. Si no te gusta, no te gusta. Vamos a ver, vamos a ver, qué tontería. Si no te gusta, churri, no te gusta, cariño. Oye, eso de churri y cariño, vais a tener que acabar pegándonos un morreí mañana, ¿eh? Tendré un feeling entre los otros dos. Oye. Ahí le ha dado. ¿Tú qué sabes de nosotros? A nadie le amarga un dulce, ¿eh? No, pues, reina. Anda, eso sí que le gusta, ¿eh? Javi, como siempre, conmigo, bueno, pues tiene buen feeling. Tuvimos muy buen rollo desde el principio. Ya para mí es la tercera cena, yo estoy muy relajado con todo, se me caen todos muy bien. No hay más. Sí, sí. No me importaría que hubiera más como alguno. O alguna. O alguna. Anda. Yo por la mañana, dije, hacer de orejas corazón. En vez de hacer de tripas corazón, hacer de orejas corazón. Y todo Dios partías el culo de mí, va. Bueno, ¿tú cómo sabes salir siempre del paso, no? Bueno. Ya está. Contigo me resulta un poco el que tiene. ¿Para qué engañar? Te las voy a la cuñalada. Las mismas que tú a mí el primer día. No se le olvida. La volvemos atrás al primer día. No, no toquemos temas. Que la herida está todavía muy abierta. Bueno. Ahorita no toquemos temas. Yo creo que con Verena resulta bastante difícil salir del paso porque siempre tiene algo que decir y siempre tiene palabras para ofender. Las diferencias entre Marcos y Verena yo pienso que no se pueden solucionar. Anda, ¿y eso? Porque es que no se caen bien directamente. Es esto de no hay empatía. Si se entraran a hablar de verdad, se entenderían muy bien. Voy metiendo con los dos. Algo está fallando por ahí que no es normal. A lo que decía Marcos de que la herida estaba abierta entre él y yo, yo creo que fue en plan ya de cachondeo esta noche. ¿Sabes que no? Sí, sí, de cachondeo. Tampoco nos lo tomamos muy en serio ni... Ah, sí, sí, pues la herida todavía está muy abierta, ¿eh? Ten cuidado. Sin más. Tampoco. Hoy fue en plan cachondeo. Que veo así un poco más distante que ayer y antes de ayer esa Mónica. Verena hoy no lo ve claro con Mónica. O sea, yo puedo valorar más, pues no sé, la casa de Marcos o cuando vea la tuya o tal, porque está montada como a ti. A mí me dicen, ¿qué te parece la casa? Como casa me gusta, como decoración me gusta, pero no puedo valorar lo mismo al no ser algo de ella. No sé, yo creo que hoy está un poco incómoda conmigo y me preocupa un poco porque no sé si es por los platos, porque no le gusta la comida, porque está incómoda la casa, porque a lo mejor ayer dije algo que le pudiera molestar y no tengo ni idea. Vete a saber, cuando eso saco, que vienes tú a mi casa, que vendrás y ella, vamos a beber en un vaso en este y todos los vinos en el mismo vaso, ¿sabes? Pero ya no es cuestión de tener solo un vaso. Y si quieres cambiar algo, va a ser así. Porque yo mañana vas a comer los mismos platos que los que se come, a lo mejor un poco más, todo... Sí, pero seguro que no tienes tan patentada la mesa como la tenemos todos, yo la tuve patentada, yo no la tengo así cuando vienen amigos míos a mi casa. No, pero una cosa, yo creo que ya no es solo cuestión de tener... De otra manera, pero un poco más con un vaso, por lo menos los vasos son un vaso. A la tercera vez que hable y no os calléis... A la tercera vez que hable y no os calléis, os juro que no hablo más en toda la noche. Yo esta noche vi a Mónica en el papel que tiene, que es el de ser una gran persona, que es como es, es rarilla, especial a su manera, pero tiene un corazón muy grande. Mónica, Mónica está en los mundos de Snoopy, con los años que tiene, bueno, y es que... Con perdón, vale, voy a decir un taco, es que está como una... bueno, no voy a decir, está como una regadera. Hice tres platos, chicos, porque me parecía que, bueno, para una cena es bastante acorde, un entrante, un plato principal, que es el piscín y el postre, ya. Yo lo que encontré, el precio de este plato... Ya, vamos, ponemos el piscín, que es lo que... Sí, claro. Bueno, excesivamente económico. Toma ya. Yo también. Pues el piscín cuesta 14 euros. Mira, ahí está el padre de Verena. Verena, que está ahí tu padre. Está en la pescadería. Perdón. Buena. Ahí va, esto no te lo esperabas. ¿Qué tal? Que vengo a por unas cosas. Esto es una broma. Verena se ha quedado de piedra. ¿Esto es una broma o...? No, no es una broma, hija, no es una broma. Vengo a por unas cosas y por darte y te paso a saludaros. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, ahora mismo, regular. Verena, con la vista del padre, ha quedado un poco gorda. Un poco, dice. Tanto, ¿por qué no lo sé? Yo creo que simplemente es porque no se esperaba el padre en casa un día de cena, sabiendo que tenía una cena de invitados. Qué alegría, Jolín, qué sorpresa, no sé. Bueno, pues veo que estáis con el plato principal y, Verena, pues, bueno, bien, ¿no? Lo has presentado a tu manera. Acabamos de terminar. Bueno, a mi manera. ¿A mí está mal, papá? No, no, está bien. A mi manera lo dices. Bien. Lo veo bastante abundante. Somos muy abundantes ahora, Verena. Ya te confundes con los nombres, papá. Somos muchos hijos. Somos cinco. Oye, ¿por qué te pareció mal? No, no me parece nada mal. Sí, está bien, hija. Bien, veo que es abundante y como somos los asturianos, ¿no? Yo prefiero abundante, sí, yo soy un fartón. El padre de Verena, cuando entró por la puerta, yo quedé frío porque no sabía quién era, pero me pareció bastante más encantador que su hija y muy agradable. ¿Pero por qué viniste? A por unas cosas muy importantes que me reclaman, Verena. Las tengo en casa, en mi casa. Ya, ya, ya. Y no pasa nada. Cosas muy importantes que le reclaman en casa. No son preservativos. ¡Uy! ¡Eh, eh! Un respeto, ¿eh? Todo es posible. Oye, ¿qué? Es una cosa que yo también tengo, ¿eh? Todo es posible, ¿por qué no? Claro, todo es posible. Le molestó el comentario que le hice a su padre, pues no sé por qué le molestó, porque ya te comento, mi padre usa preservativos y yo y todo el mundo usa preservativos, o sea, es una tontería. Bueno, encantado. Buenas noches. Hasta luego. El padre sale de escena y Verena no sale de su asunto. A por ellos. A por ellos. Ay, qué sofoco, qué mal rato ha pasado la pobre. Pero es que la broma era justa, ¿sabes? Me lo puse a pelo. Era tal, una cosa que tengo en casa, que tal, cual, tal, una cosa que tienes en casa, que tienes que abusar rápido y para la tal. Es que me puse nerviosa, no sé. No, no, no te preocupes. Vamos, que si te parecía mal, te pido perdón. No, escúchame, que no me parece mal el comentario, al contrario, me parece mal. Mónica se impacienta. No, pero que me... Espera, pero déjame, déjame... Yo creo que es como mi padre, que lo que es súper gracioso, mi padre, es un que no lo que se le diga. Me parece muy bien, si es que, pero si es porque a mí me da muchísima vergüenza, me da muchísima vergüenza. Cuando Verena y Marcos discuten, yo creo que quieren dejar los dos aclarada su postura o su forma de ver la vida. Entonces cada uno defiende lo suyo a capa y espada. Pero de lo que estábamos hablando, ¿el piscín es congelado? Verena no da crédito a esta pregunta. No, te comento por lo del precio que hablábamos, porque fueron 20 euros... En mi casa nada es congelado, Marcos. Bueno, estamos hablando, te comento. Esto que quede claro. Yo no puedo creer, yo no puedo creer todos los días, ni tengo ni idea si es congelado o no, te pregunte. No estoy acostumbrada a este nivel de discusión. Mónica ya no puede más. No sé cómo lo voy a decir sin cristiano chino un mandarín. Pero te preguntaba por el precio, simplemente, porque 20 euros que me parecía... ¿Qué valió? ¡Pro! Por favor. Hasta en catalán se lo dice. Ya me estoy poniendo sargento. Ya me estoy poniendo sargento. Porque ya el tema me está tocando la mora. Sargento chusquero me puse. Porque es que no veía el momento de cómo frenarles. O sea, yo decía, vale, y es como que mi voz era bajita, 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 y no la oía nadie. La actitud de Mónica, ¿eh? No puedo hablar, no puedo hablar. Me suena a los mejores momentos de Mafalda cuando hay puntos expensivos, no... sin comentario. ¿Te gusta, Mónica? Para mí solamente hay dos pescados. Es una lástima porque no lo estoy disfrutando, lo siento mucho. Vaya por la... Vaya, pero ¿por qué? Bien, la que me tengo escordia. Porque lo siento. Ah, ya, vamos, ya. Ya está. No, 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 yo no te quiero. Nunca jamás. Nunca digas, nunca jamás. Yo soy de lo dijo Blas, punto redondo. Ya está. Pues entonces no tienes opinión. ¿Por qué no tienes criterio? ¿A qué se lía otra vez? Tengo opinión, tengo criterio, pero... Pero si lo dijo Blas, punto redondo, no tienes opinión. Sé callarme cuando me tengo que callar. No puedes tampoco ir por la vida diciendo todo lo que te parece mal. Porque yo salgo a la calle y desde el momento que pongo el ping una cera, como está colocada esa baldosa, igual ya me parece mal. Y no me pongo a gritarlo en medio de la cera. Marcos, descansa, por favor. ¿Te se queda por el sudor? No, no me había dado cuenta. Claro, cojo, cojo. Viste tú la que cogí. Yo no te dije que tú me hagas la calva. De mi calva. De mi calva. La risa de los nervios. Y ahora me vas a llamar como a él. Marcos, sin querer. Es que las calvas me confunden. Si es una relación de amor. Las calvas me confunden. No, pero yo quiero saber una cosa. ¿Qué diferencia hay entre una calva y otra? Porque eso me dejó muy sorprendido. Lo de la calva de él me mola y la tuya no. Nuevo debate. Porque tú eres feo y él es guapo, ya te lo dije. Joder, el otro día vienes a mi casa toda llena de pinzas y tal y cual, que no se viene así de nada. Y no te dije, vienes toda de pinzas y tal, como si fueras Raquel Mosquera. Joder, yo caí así un poquito, pero no puedes decir de calva. ¿Cómo puedes decir que me parezco a Raquel Mosquera? Hombre, tú cómo puedes decir que yo soy feo y él no. Vaya mosqueo que se ha cogido. No es ofensivo porque me considero el caldo más atractivo de Cudillero, pero bueno, fastidia que lo digan así porque es una falta de respeto. Hoy me demostró claramente la persona despreciable que es. Perdona, Verena, que te quiero mucho, pero te voy a entonar un... tuya culpada. Yo tengo una paciencia de santojo, os lo garantizo. Terminado. Pero cuando llegué, llegué. Y ahora estoy llegando, ¿eh? Al karma. Al karma, a la mala leche. Perdona. Karma, karma, sobre todo mucha karma. Vamos a esperar un poco, Mónica, perdona. No, no, son dos bocados, si quieres... Es por Javi. ¿Voy a esperar un poco a que en Fristain? Sí, es por Javi, sí, es por vosotros dos que os ven. ¡Hala! Gracias, lo digo. Oye, un respeto, ¿eh? No, 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 no. Qué buena cosa, me está prestando por la vida el plato. La actitud de Mónica durante la discusión me pareció bien. Todo lo que hace Mónica me parece bien, porque lo hace espontáneo y como es y como le sale. Bueno, con lo de Mónica hoy, yo me estoy quedando muerta. No sé, yo estoy intentando ser... Pero es que es Marcos, que no para de hablar. Tiene esa forma de hablar, es que no para de hablar. Javier intenta que se restablezca el buen ambiente. Qué bonito gesto. Qué precioso. Bien, 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 Pepe, bien. También eres un poco desagradable, Javi, porque a mí no me diste un abrazo. Anda, celosillo. Mira qué va ahora. Qué pelo son ellas, tío. No, pero yo pensé que... Pense que iba a hacer... Yo creo que Mónica hoy ya, no sé, pero yo creo que se está ya pasando un poco de dura. Me incomoda que hablemos simplemente. O sea, solamente hablar ya le incomoda. He vivido mis últimos años en polémica. Entonces me ha costado mucho mentalizarme de que se puede vivir sin discutir. Y ahora que estoy mentalizada... No lo aguantas. No me gusta. Claro. Directamente. Te voy a pedir una cosa para mañana. Como tú vas a ser el anfitrión, estás en tu casa, en tu casa... Tú, ¿vale? Y tienes más voz que yo, porque yo cuando hablo es como que todo el mundo sigue hablando y no me oyen. Te pido, por favor, que digas... Pro, se acaba, tenga que... Yo prometo para mañana. Como la problemática entre Marcos y Pancimela estamos sumando a que Mónica se está agregando ya a las broncas. Estoy temiendo por mí mañana, esto va en crechento. Sí, porque no hay dos sin tres. Yo tengo preparado ahora. Venga, chicos, a ver si nos relajamos todos un poco. Espera, que te ayudo. Gracias. Hasta el postre echa chispas. Qué barbaridad. Ahí estamos. Ya se estaban terminando. Ahí estamos. Bueno, pero ya están listos. Fue la sorpresa de la noche. Las chispas. Las chispas para ver si... Yo qué sé. Dejan de saltar las otras. Dejan de saltar las otras. Venga. El postre con bengalas no lo veo adecuado para el momento, porque creo que todos somos mayorcitos, tenemos una edad y eso es un postre de cumpleaños, no era el cumpleaños de nadie. Qué tío, qué genio tiene. ¿No vais a comer el postre? Yo es que tengo una fartura de mis hijos. No lo queréis, no lo comáis. No lo comáis por compromiso. Yo lo voy a probar. No podéis más, no lo comáis. Yo tengo un problema con el plátano a la noche. Ahora me ha faltado la piscina. Exactamente. Yo el plátano y los huevos fritos, desde que me he hecho mayor... ¿Qué te pasa? Me repite. A la noche. Yo lo que te voy a decir. Desde que me he hecho mayor... Desde que me he hecho mayor... Me repite. ¿El qué? Los plátanos. Y los huevos me repite. Solo a la noche, Marcos. Me hubiese gustado más el banana split, pues no sé, presentado en un larguerito individual o en una copa grande, individualmente. Venga, un brindis. Un brindis. Y para casina. Que mañana sea más tranquilo. Esperemos que así sea. No cabéis conmigo, te lo juro. Alegría. Bien dicho. Es el día que mejor me lo voy a pasar. ¿Qué silencio tan bonito? Lo futuro no se va a preguntar por Javier. Marcos, 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 ¿qué acabas de decir? Que es el mejor día que te lo has pasado hoy. No, que mañana creo que es el día que mejor lo vamos a pasar. Ah, vale. Porque si discutimos o tal nos va a cortar muy rápido. Te entendí hoy. Y que es un tío que sabe estar. Vamos levantando. No, 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 no. Si hoy es muy tarde y bueno. La velada ha sido muy, pero que muy entretenida. Afortunadamente no ha habido heridos. Es el momento de una separación amistosa, como en los matrimonios. Chao. Chao, chao. Nuestra auxiliar de vuelo ha tenido una noche llena de turbulencias. Ahora sus invitados van a puntuar el menú, el sabor de los platos y todas esas cosas de las que no han hablado. Como afición a Verena me ha parecido muy buena, pero esperaba mucho más de ella. Yo creo que a Verena lo que le ha disgustado es que esa misma rebeldidad entre ella y Marcos, pues no le ha dejado lucir su cena. Para que yo lo ha logrado mejor, Verena debería de callarse toda la noche, poner los platos y no abrir la boca. Creo que Marcos me va a dar un cero esta noche. No me cae nada bien como persona. Creo que nunca nos podremos llevar bien. Me lleva atacando toda la semana y creo que él ya la ha tomado conmigo. Como anfitriona creo que tiene un cero. Como persona tiene un cero también. Y como soy muy educado le pongo un cuatro. Creo que Javi me va a poner un nueve. Le voy a dar a Verena hoy un ocho. Pienso que Mónica me va a poner una puntuación baja. La tensión fue lo que para mí predominó en la velada. No me va a poner un aprobado. No sé por qué, porque se sintió muy incómoda hoy. Con lo cual le pongo un tres. Cinco puntos. Pese a todos los pesares, Verena se sitúa en solitario al frente de la tabla. Esta semana los anfitriones tienen derecho a conocer una nota. ¿A quién escogerá Verena? Creo que Verena, yo estoy convencido de más, de que va a querer saber mi nota por el tipo de afinidad que tenemos entre los dos en maneras de ser, de vestir y de comportamiento. Me intriga muchísimo la nota de Javi. Quiero saber esa nota. Un ocho. Me parece muy bien. Estoy muy contenta con la nota de Javi, muy satisfecha. Verena estaba preparada para discutir una vez más con Marcos, pero no se esperaba la reacción de Mónica. Lo que empezó siendo un enfrentamiento a dos bandas se está complicando cada vez más. ¿Qué ocurrirá mañana? Estamos en Gijón, la ciudad donde vive y trabaja nuestro último anfitrión de esta semana. Es hora de saber un poco más de Javier Ferro. Durante la temporada de invierno y los fríos, vivo en este apartamento muy zen. En la temporada de verano y los fines de semana vivo en la montaña, en la casa urbana y en la montaña. Vaya a la finca. A la compra que es tardísimo. Venga, que no llegamos. Misión cumplida. Ahora a por la ropa. Hola, ¿qué tal? Qué guadalidad. Le reciben con la alfombra roja. Oye, vengo a la cara de la tía, lo que graban esta noche. ¿Y eso? Además que me ayudes a elegir el modelo para hoy. ¿Lo guardas? ¿Esto para él? Sí, pero sí. Mira, este. Este yo creo que te va a gustar. Este cabrón. Bueno. Además que puede servir para rallar el queso. Además tachuelas chapas que se llevan bollón. ¡Ay, qué cinturón más guapo! Es el cinturón más caro de la tienda, ¿eh? Va a tener que apretarse el cinturón para poder pagar. Oye, mira. Cada vez que ruego aquí me siento como apretivo, amantío. Cuida la carrera. Venga. Chao. Chao luego. Chao y suerte. Gracias. Voy corriendo para cortina el merendero a coger todas las cosas que me faltan para hacer la cena ya. Aquello. Y aquí está el merendero de Javier y familia. ¿Qué haces? ¿Los cambios? Sí, estoy aquí ya preparando. Menos mal que llegas, hijo. ¿Llegó todo? Sí, todo, todo. La floresta. Bueno, bueno, qué escandalera. Es que me estás poniendo muy nerviosa, hijo. No, no, es que voy tardísimo y tengo toda la comida. Pero no te va a dar tiempo, porque las cosas hay que hacerlas despacio. Ey, qué buena pinta tiene la com, ¿eh? Uy, qué buena pinta tiene, hijo. Es verdad. Tranquilo y cuidar por la cocina. Eso. Vale. Todo despacio y... Vale. Como debe ser. Sí, mamá. Sí, mamá. Ya vale, Javier. Venga. Sí, mamá. Y dale. Anda, calla la boca. Yo creo que Javier puede que sea el mejor anfitrión, porque no ha buscado durante ninguna de las cenas problemas con nadie, ni conflictos con nadie. Sí, pero no es lo mismo saber estar que saber recibir. Y el tiempo vuela. Madre mía, lo que me queda te voy a poder preparar. Javier no podía escoger mejor lugar para su cena. Este es el contrapunto entre mi vida agitada y mi espacio en el que cierro las puertas de mi casa. Y nadie sabe ni que estoy. Y me quedo aquí horas y horas viendo cosas en el cielo. Este es mi rincón favorito de la casa. Desde aquí se domina toda la casa. Y es un banco que está tallado a chus, se dice aquí de Asturias. O sea, está tallado a mano. Yo me lo imagino en un... en un piso para él solo, un estilo loft. De tipo chimenea, con un poquito de fuego, todo preparado y muy mirado. Entrantes, ensalada en flor de jamón ibérico. El sartén lo primero para el pollo. Ahí está el pollo. Bueno, lo que queda de él. Pizca de sal, pimienta blanca, echaremos un poco de zanahoria, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Los champis. Uy, 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 muchas cosas para tan poca sartén. Vamos removiendo. Esto ya está para reservar. Cogeremos las lonchas de jamón ibérico, forraremos el molde. También llamado vaso. Y nos metemos 10 minutinos. Lo que haga falta. Por falta de tiempo para todo, hemos comprado lo que se llaman unas porleas de ocado. Será la base del jamón. Utilizamos la corona. Y vamos con paciencia rellenando la corona. Aquí está la primera flor. Y queda un plato muy bonito, muy bien compuesto. Hemos terminado con unos 14 euros. Seguro que con vuestros amigos quedáis de buenas maneras. Setas rellenas de marisco. Estoy un poco cansada esta semana de comer marisco. Vaya hombre. Como primer plato tenemos setas rellenas. Consisten en un cachopo. ¿Cómo? De seta relleno. Una pasta de marisco. Calamares. Pirones. Palitos de cangrejo. Bueno, marisco, marisco, no se ve mucho, ¿eh? Echamos un poco de cebolla. Un poco de ajo. Un poquitín de vino blanco. Y un poco de perejil. Y esto lo dejaremos que se haga durante unos 15 o 20 minutos. Cogemos dos setas de parecido tamaño. Como estas. Huevo. Dos por trabajarnos con... Bate bien el huevo ahí. Cogemos la pasta que tenemos hecha y hacemos el relleno. Anda, parece una hamburguesa. Replastamos un poco para que se nos vea el pasarle de la harina. Ahí estamos, metiéndonos en harina. Y a freír. Y a rebozar. Aparte, haremos una salsa marinera. Estupendo. Un poco de ajo. Una cebolla. Un poco de agua. Tengo que coger de ahí que no te chisque. Un poco de vino blanco. Y tan poquito. Para darle sabor a la salsa. Este poco de pasta de marisco que nos... Muy bien, claro que sí. Hay que aprovecharlo todo. Para engordar la salsa. Ahí. Y pocharemos, nada, dos minutinos, porque están calientes las setas en esta marinera. Le echaremos unas anejas de carril y un bombón de cero. El gambón, eso sí, es marisco. Setas. Rehogamos. Setas rellenas de marisco. Con más marisco encima que dentro, pero en fin. Plato principal, lacón fresco al horno con guarnición. Cogemos pimentón picante a gusto de cada uno. Pimentón dulce, pimienta negra. Maceramos toda la carne, pasándosela bien. Cogeríamos el lacón, lo pasamos con la bandeja. Ahí está. Chorrito de aceite de oliva, primera prensada. Vamos a meterlo al horno y ya veréis cómo salen. Estamos. Vaya, si estamos. Bueno, y esto ya está. Y luego lo emplacaremos con ellos. Espero que os guste la cena que preparo esta noche. Y a ver si les gusta. Y el postre, una piña gratinada con variado de frutas. La vamos a partir por la mitad. Le sacaremos la parte de la piña que no se come, que es el tronco. Y lo ponemos a cocer. Utilizaremos solamente la ralladura del limón. Dígame si, de rallarse alguien que se raye el limón. Tú, no, Javier. Y vamos a sacarle... Le echaremos la meicena y le echaremos el caldo del melocotón en almíbar, que le va a dar un sabor. Le echaremos el plátano, el melocotón, sin tirar el caldo. Aquí no se tira nada. Le echaremos la piña. Le echaremos por encima... Un poquito de jugo. Lo vamos a meter en la nevera mientras vamos a hacer el merengue. Las manos están lavadas. Menos mal, porque si no, menudo apuro. La hiela. En este caso podemos meter el azúcar del tirón. En breve sabe que está cuando no se despega de la piña. Pues entonces lo tienes a huevo. Taparíamos la piña. El merengue. ¿Qué? ¿Cómo está? Fenomenal. La otra presentación, la piña, una doblea y tipo peineta. Y este sería el acabado de la pizza. A los críos les encanta, a los mayores más. Y ahí está, piña con peineta. ¡Qué folclórica! Yo creo que esta noche la relación con Verena va a ser estupenda, por la sencilla razón de que yo ya me canse un poco de discutir, estoy un poco cansado. Me considero mucho mejor anfitrión que el resto de mis invitados. ¿Anda y eso? Es una cuestión de conducta y educación. Yo esta noche espero que me dejen cenar en paz, reposada y tranquila. Verena llega en coche oficial, o eso parece. ¿Eh? ¿Pero un coche ahí? Un coche con chofer. Verena no se priva de nada. Le gustará la casina de su amigo Javier. ¡Guau! Pues nada. ¡Pero qué casa que tienes tú! ¡Dios mío! Mónica aparece entre las sombras de la noche. Esto va muy bien, aquí todos son elogios. ¿A que me permites hacer de anfitrión de verdad? Sí, 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 sí. Bueno, de verdad. Uy, Lluy, Mónica se va a congelar. Y así de sigiloso llega Marcos, que besa a todo el mundo menos a Verena. Hola, ¿qué tal? Vamos, voy a abrir una botellina de sidamarquinos, lo primero. Y sin más dilación, nos sentamos en la mesa. Me imaginaba un piso en un loft totalmente moderno. Y cuando vi este rollo rural, dije, ¿cómo? Espero que respeten todos mi casa. Sí, hombre, sí, no la van a romper. Y a lo mejor queda un poco de prepotente, pero que respeten todos la buena educación que yo he tenido con ellos. ¿Esto tú crees que está? Sí, mujer, a ver si te vas a quemar al final. Sí, eso está ardiendo perfectísimamente. ¿Puedes dejarle llevar aire, eh? No, 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 está ardiendo reguete bien. La madera arde sola, Verena, no hace falta estar soplando todo el rato. En caso de que hubiera algún conflicto, intentaría mediar y buen rollo. Estoy seguro que no lo va a ver. Intentaría mediar, pero seguiría mi tónica de estos días, que es manteniendo completamente al margen de los conflictos. Bueno, la verdad que no sé. Nada, le tendrías que echar un par de troncos más encima, si te aguanta más el fuego, si quieres tener así calor por ahí. Sin darle más bien. El consejo de Marcos parece que no le gusta mucho a Verena. Ya empezamos. Yo creo que el mar rollo entre Verena y Marcos es algo que ya lo tienen... Ya está. Verena... He hecho un mea culpa a Verena desde ayer. Verena tenía... Verena es negociante, Verena es comerciante. Tenía que estar un poco más en su sitio, callar la boca y pasar del tema. ¿Dónde tenía Javier la sidra? ¡Javi! No está por ahí. Mónica no encuentra ni la sidra ni a Javier. Me parece la voz. Se marcha y deja solos a Verena y a Marcos. ¡Qué tensión! ¡Javi! Verena se levanta y se aleja. Quien evita la ocasión, evita el peligro. Sí, sí, mejor vete con el fuelle, que aunque no se te dé bien, es mejor que lo de Marcos. El miedo que he tenido hoy al encontrarme con Verena es fastidiarle la cena y que por estar yo ya discutiendo, fastidiarle la cena a Javier. Tiene el cenismo en la mesa, se nota la tensión que no se ve, pero se siente. Hasta yo me estoy poniendo de mal humor y mira que es complicado. Yo es que nunca reña, complicado que yo reña. Yo he venido a reñir diez veces en mi vida, tengo 40 años. Yo no sé si Marcos era más o menos educado que Verena. Lo que sí que pienso es que Marcos tiene bastante más aguante y sabe callarse más que Verena. Vamos a comerlo antes de que no se encribe, va. Venga, un brindis y que todo vaya bien. De momento hay paz. Bueno, anfitrión. Con la compañía. Bueno. Ay, ay, ay. Riquísimo. Hombre, menos mal. No esperaba menos. ¿Qué lleva el relleno? Con nata, ¿verdad? Lleva nata. Lleva champiñones, lleva cebolla. Verena tiene un problemilla con la servilleta. Y un poco de nata. Es que me falta un ingrediente que no me acuerdo ahora mismo. Quítame esto. Yo tengo liquidez. Es que no puedo. Con Javi he conectado muy bien y me parece una persona súper divertida, extrovertida, sabiendo manejar la situación en cada momento. Que tengo ganas de conoceros a cada uno, fuera, por separado y en conjunto. Pues no pides tú nada. Fuera, por separado. Sí. Yo fuera contigo, yo fuera con él, yo fuera con él. Y luego un conjunto. Y todos fuera juntos. Pero casi mucho más guapo. Hombre, primero que sí. ¿Ves? A nosotros dos sí, porque somos amigos de toda la vida. Bueno, pues sí. En mi mismo conjunto. Verena lo ha dejado muy claro, Marcos no es su amigo. Hay percepciones que me llevo de aquí que creo que no son las adecuadas, pero me las estoy llevando. Pienso que Marcos ha aguantado los envites hoy de nuevo, igual que ayer. Marcos, hay más setas, te gustó. Perdón. La verdad es que ellos ya están todos un poco setas. Yo he comido otras cuatro, tío. Hay más setas. ¿Quién más setas? Pues el mejor menú, mejor que el mío. Yo te lo cambié por la por. No me acuerdo a ninguno como setas. Yo te lo cambié por la por, las setas. Vámonos, yo claro. Yo comí muchísimo hoy porque creo que es el único ya que comí a gusto. Coge el cachopo. Vale ahí, con toda la manaza, qué maneras. Con todo más setas. Si has enterado de lo que acabo de hacer, le pongo la seta a Marcos, que le sobra de vereda a ese consejo que me dé un punto más. Arrea, ¿cómo está la noche? Oye, Javi, mucho tarda, ¿no? Sí. A mí lo que me encanta es el silencio que hay. De hecho, yo... Me gusta disfrutar de los ratos de silencio también, ¿no? Me está preparando a mí otra seta, el pobre. Sí, sí, si le vieras... ¿Te recuerdas a la comida china, Marcos, tío? No sé por qué. A mí no. Que me hiciste como un rollito de primavera y vas a acabar como un cerdo agridulce. Bueno, yo sé de otro que me hizo como un rollito de primavera y acabo como un cerdo agridulce. Los insultos de Verena prácticamente ni le van ni le vienen. No nos caemos bien, no nos llevamos bien y ya está, no hay más. Nunca nos vamos a poder llevar. Creo que ha sido la nueva apertura de la veda de caza. Directamente. Javier le trae a Marcos la seta verenosa. Es la salsa, ¿no? No, no, sí, lo que no vas a probar de la seta. Favorece, Javi, favorece. ¿Qué os pasa? Escúchame, yo no tengo más hambre, ¿eh? ¿Ves que favorece? Sí, pero tú vas a probar una esquina. Una esquina, sí. Marcos tampoco tendría hambre si supiera de dónde viene la seta y cómo la han servido. Fueron tan buenos ya, que no me entra más. Pues se la come. Vas a probar un bocado que esto alimenta. Y tu novio también lo agradecerá, que esto es muy... Yo no tengo novio. Y Marcos ahí, tan feliz, con su seta. Fue el único día que disfruté de la comida porque verdaderamente estaba muy, 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 muy buena. Es que tiene una mano, Javier. Llevo todos los días desde las 5... Ayer llegué a casa a las 3 de la mañana y me levanté a las 5 a trabajar hasta hoy. ¿Por qué te ríes? Hay gente que trabajamos. Yo me levanté a las 5. Yo me río porque me da la gana. Toma. Hablando se entiende a las 5 de la mañana y voy a salir hoy de fiesta seguro. Es el día que tengo libre. Por supuesto. Es el día que tienes libre. ¿Mañana trabajas? Mañana sí, pero mañana tengo que ir a hacer una movida en el ayuntamiento con el alcalde y tal. Es que es una persona muy importante. Tengo un vídeo con una inmobiliaria y una tienda de ropa y no me lo pagaron mis padres como a ti, nena. Es que tu título lo puedo sacar en CCC. Bueno, si a mí me gusta el picante, eso es... No picante para aquí ni para aquí, por favor, déjamelo aquí al lado. Eso, para Mónica. A ver, yo he visto que Marcos no ha sacado en ningún momento un punto de polémica, de discusión. Y ella ha estado ahí pinche, pinche, pinche. Verena, no, para. O sea, lo que yo siempre digo, la boa... Pss, 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 pss. No. Ten cuidado, Mónica. Churiceros. No. A ver si te vas a cortar. Ahí pues me voy a cortar ahora. Alguien seguro. Exacto. Bueno, 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 qué bien nos lo estamos pasando. Vamos a breñar, rojarlo. Me gusta la salsa. Aquí sí, le da un punto a la grasa. La grasa y el picante y todo eso. No me he sentido desplazado por nadie, sino porque yo quería estar un poquitito al lado para no buscar ninguna discusión con Verena y quedarme al margen. ¿Qué os pasa? No lo sé, que yo no me entero de... No entra más, pero es que... ¿Qué va a caramelizado? ¿El pimiento? ¿El dracón no? No. No entra más. Pues se me queda pegado el diente. A mí no me se me queda pegado nada. O sea, también sí. Se me queda pegado. Buenísimo. ¿Te pega el diente? Y no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer, Mónica? No quedas con el gusto de todos. He ido de todos sobre este lacón. Realmente bueno, ¿eh? ¿Nunca te han dicho que se les pega? Jamás de la vida. Me ha parecido un comentario muy absurdo. Vamos, de patada en la boca. Bueno, bueno, Javier. Para eso, despede. Marquinos, que calladín te veo, caray. Bueno, por no decir incoherencias. Bueno, pues dílas, que también nos reímos. Joder, si la digo... A mí me mola tal cual, chico. Como eres, punto. Ya, pero si soy como soy... Si soy como soy, hay los que no salen de casa. Yo lo estoy pasando hoy de puta madre. Para mí es la mejor cena de todas. Con mucha diferencia. Quita la cara de bruja la Lola, por favor. Contando la mía y todo, ¿eh? La mejor de toda la semana. Javi, please. ¿Qué pasó? Interven, que es tu casa. No, 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 no. Marquinos, eso ya está... Se llama Javier, perdona. No sé si llevamos cuatro días juntos. Lo que faltaba. Verena se equivoca y nombra a Marcos sin querer. Mira aquí en la manga, te escupiste. Ahí tienes un pedazo de comida. Oye, por... Ah, bueno, acabar de comer. Eso, eso. Mantener la boca ocupada. La actitud de los invitados de esta noche me ha parecido un poco mejor que otras veces, pero de la parte que me he enterado, pero lamentable. La de los tres. Vaya por Dios. ¿Cómo lo llevas? Llena o mal. Un poco nervioso, me has relajado. ¿Me vas a hacer un favor? Dime, cariño. Como yo sé cómo se hace el postre. ¿Me haces tú un poco de sitio en la cocina, please? Sí, sí, que se quede aquí un ratito, así no discute. Tú para mí me caes muy bien, y tú a Javier me cae muy bien, y ella no la soporto, o sea, no la quiero ver más en la vida. O sea, si la veo algún día en un taxi, voy en tren. Mejor que se lo lleves tú, Javi. Ese pala, pala, pala. ¿Pala? Pala salvaje. Vale, vale, vale. El proyecto de persona se lo llevo yo. ¿Este es para mi chica favorita? ¿Quién es tu chica favorita? Darley. Darley. ¿Puedo preguntar eso? Sí. Yo sé que estás aguantando, sé que el día de tu cena aguantaste carros y carretones. ¿Y hoy? Vamos a seguir aguantando. Deja hacer ruidos con eso que me pone nervioso. No, 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 no sé qué hacer. Ya. Uñas no tengo. Pelo tampoco. Vamos a cortar flores. Por ahí no, por ahí no. Yo he sentido que Verena me ha incomodado y me ha ofendido en algún otro momento, pero bueno, Verena me ofende y me incomoda simplemente con su presencia. No me importa nada en absoluto que Marcos se haya podido sentir ofendido por cualquier comentario que haya dicho esta noche. Bueno, por volver a veros. Porque gana el mejor. Lo mismo. La pregunta es, ¿quién es el mejor? De momento los invitados tendrán que puntuar a Javier como anfitrión. Los 6.000 euros están en el aire. Yo creo que Verena me va a poner un 8 o un 9. Se merece un 8. No ha habido sorpresa. Voy a dar la cara loca, me estoy perdido con ella. Ella también parece perdida. A ver, hoy me es muy complicado puntuar. Un 2 seguro, un 3, algo así. Mi nota es un 4. Creo que Marcos me va a poner un 6, un 7. Pero simplemente por la felicidad que tiene conmigo. Él me puso un 4. Me pareció un poco injusto, pero yo le voy a poner un 5. 5,66. De momento Javier es el campeón. Pero ojo a los cambios de nota. Bueno, he decidido cambiar la nota de Mónica porque ayer, cuando a mí me ha tocado ser anfitriona, se ha comportado muy dura conmigo. Y le voy a poner un 2. Después de toda la semana, he querido valorar también a Marcos como persona. En este sentido, Marcos se merece un 10. He tenido la oportunidad de ponerle a Javier un 1 inicialmente y le puse un 5 para que él se dé cuenta de que verdaderamente, como anfitrión, me ha parecido que tenía un 5. Por la conducta de todos estos días y por su no saber estar, por su poca educación. Creo que se está riendo de mí y que tiene mucha amistad y no me gustó, por eso ahora le pongo un 1. El martes le puso un 4 y hoy cambio la nota para Marcos. Le voy a poner un 0. Tras este mare magnum de cambios, Verena se alza con la victoria gracias a sus 5 puntos. Va a ser una sorpresa para todos. Se acabaron las discusiones por ahora. Llega el momento de la verdad. Y la primera que va a recoger su sobre es Mónica. ¿Sospechará lo bajas que han llegado a ser las notas de sus compañeros? ¿No tienes la misma tensión ahora? No, no, me siento mal. Por una cosa, porque tengo miedo que por mi votación hayas perdido el concurso y lo ganara ella. Un 1,66 me han puesto. Uy, como estatura es regular, pero como nota es peor. A lo mejor yo pude pensar que tú ibas a dar muy poco el cambio de a mitad de la cena. No, pero tú eres sincero, yo creo que me la subiste. A mí esas notas, bueno, me han dejado claro que mi cena fue un desastre. Que gane el que tenga que ganar. A lo mejor yo he pensado que te iba a sacar muy poco, pero me lo perecho. Que me ha bajado de todo. Que gane el que gane. Espera, espera. Tengo 1,66 en total. Eh, Mónica, creo que te fuiste totalmente sincera. Te cambié la nota, porque creo que en mi cena ayer te vi un poco dura conmigo, no me lo merecía. Entonces, esta es mi respuesta. A ver, a mí no me gusta... Marcos parece más entregado que intrigado. Bueno, se acaba ya la tensión. Me hais dado bastantes malas noches, sinceramente. Ya está. ¿Qué te pasa, Mónica? Un 4. Me joroban las actitudes violentas. Me joroban. Y no puedo con ellas, ¿verdad? Escúchame, discutí mucho con este señor y tú, ni tú, teníais que haberlo aguantado. Me llama mucho la atención la nota de Javier, bajarme a un cero. Yo sé que yo le bajé a un uno y ya me pareció egoísta lo mío bajarle a un uno. Hay que ver, Marcos. La gente hace unas cosas. Me parece muy, muy bien que hayas sabido valorar todos los conflictos que hubo y que me hayas puesto un 10. Muchas gracias. Comparto que pueda subir, pero lo comparto un día. De verdad, estás en... Lo bueno. Bueno, nada, claro. Bueno, yo me diría que hay muy mal podido que le pusiera agua en la boca, Verena. O sea, he aguantado mucho. Mira, quien no merece la pena... Verena no soportaría la idea de que Marcos pueda superarla. Ahora lo sabrá. Llegó la hora de la verdad. Un 5. Vaya, un aprobadillo. Marcos es la única que me sorprende. Que me dé un 4 me parece muy falso de su parte. La conducta de los dos nos ha jodido a todos toda la semana, en las puntuaciones y en todo. Marcos, eres un falso, como ya dije, delante de las cámaras. Toma, toma. Eres un falso. Espero que te valiera para ganar. Total. Marcos me han dado con toda su caradura un 4. Con toda su caradura. Bueno, pensé que te iba a dar menos. Muy bien. ¿Ves? Ganaste gratis a mí. Todavía no se sabe quién ha ganado. No, ganaste tú, yo lo sé. Falta una nota por saber. Yo quería que tú ganaras. Mónica, un 3. Lo que te dije a ti. Lo de la discusión por culpa de este personaje. Me la aguasteis la cena. A quien sí se le puede aguar la cena es a Javier. El último sobre de la semana es para él. Las discusiones me superan. Ya. A mí también, la verdad. Me agotan física y psicológicamente. No puedo. Un 4 con 33. Toma ya. Hay de todo la viña del señor. Hay que aguantar a muchos sinvergüenza. Así que... Pero si tú no vas a ir, lo único que vas a ir es todo lo que te dijiste y que ganaste gracias a mí. Ya está. Y te das el maldito de toda España. Tú y los negocios de tus padres, ¿sabes? Si tú lo dices... Yo quedé de puta madre la inmobiliaria, que es lo que me conviene. Y yo 3.000 euros los gano al diario. A diario. No como tú. Vaga. Que lo que sacas tú lo tengo yo en CCC. Bueno, vale, ya. Bueno, vamos. Creo que haya ganado el justo vencedor. Creo que los enfados entre Marcos y Belén acaban jodiendo la historia. Hombre, ya verás cómo va a quedar este bebo alto. Si ganaste, pues gracias a mí. Bueno. A ver, Javi. ¿Qué tal? Venga, haznos el desenlace, va. Bueno, bueno, cariño. Un 4 con 33. Solo una pregunta. ¿Por qué una puntuación tan baja para ti, hermano? No quiero escuchar a ninguno de los demás. Es lo que dijiste tú antes, que por culpa de una discusión, al final hemos pagado el pato a los demás. Si tú crees que yo me merecía un 4 por todo eso que tú dices, pues seguro que dormirás muy tranquila esta noche. Sí. Yo creo que si con tu puntuación actúas igual el día a día, vas a equivocar por el mundo. Pero es mi opinión personal y respeto la tuya. Nada más. Creo que la cosa no está para brindis. No. Y la verdad no es lo que hayas perdido. Y espero no volver a verlo. Igualmente. Encantado. Este es sin duda el final más amargo de todos los que hemos vivido en el programa. Ellos se lo han guisado y se lo han comido. Esperemos volver a Asturias con otra cara.